En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia. Lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables a esta primera cita. Muchísimas gracias siempre por seguirnos, por compartir, por suscribirse gratuitamente y por unirse a nuestras membresías. La de primera cita y la de Ingobernables. Yo estoy feliz porque hoy tengo una invitada que hace muchísimo tiempo sigo, admiro, canto todas sus canciones y sé que ustedes también la adoran. Así que ya les presento a mi invitada. Y mi primera cita de hoy es con Dayanara Peralta. ¡No soy lo feliz que estoy aquí! ¡Qué bien que estés aquí! Muchas gracias. Igual, mirá lo que bestia. Lo conversábamos antes de empezar y han pasado muchísimos años. Ya nos conocemos hace mucho más. Ya estamos viejas. Pero ojo, nos conocemos porque yo es fan, súper fan. Y empezaste a cantar y yo cantaba las canciones también. Me acolitaba y yo, al otro, súbete. Y se subían las historias cuando, bueno, en ese tiempo estabas en el noticiero. Y se grababa y todo en el carro cuando ibas caminando las notas. Yo me acuerdo todo. ¿A qué edad comenzaste en esto? Porque estábamos viendo nuestras edades y la verdad que ha pasado tiempo. Claro. Bueno, empecé, ya tengo cuatro años como solista. Pero bueno, de ahí empecé desde chiquitita. Desde chiquita. Desde los cuatro años ya estaba jodiendo a mi mamá. ¡Quiero cantar! A ver, cuéntame eso. ¿A los cuatro años? ¿Tienes memoria de que a los cuatro años estabas cantando? Sí. O sea, a los cuatro años me encantaba ponerme a imitar a Thalía, a Britney Spears, a Cristina Aguilera, según yo me veía igualita. ¿Y hay videos de esos, por favor? Este, no hay videos imitándolas como tal, pero sí hay videos míos caseros con el control, así. Claro, claro. Pero ahí no me hacían tanto caso. En realidad mi papá siempre me hacía bullying y se me reía. Me hacía como que ya, 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 porque no me hacían mucho caso a que quería cantar y eso. Y ya como a los ocho años, en la escuela, una profe de canto, una profe normal, nos hizo cantar los pollitos a todo el curso. Los pollitos. Y nos dejó calladitos a todos y me dijo, Diana, era tu agenda. Y yo dije, mierda, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me fui? Y ahí cogió y le mandó una nota a mi mamá diciendo que me apoyara, que sería lindo que yo empezara a incursionar en la música, que me metiera a alguna escuela de canto, algún conservatorio y demás. Entonces, llegué a la casa, yo vi un mandado, le mostré la nota a mi mamá. Y mi mamá me dice, a ver, cántame. Y yo me acuerdo que estaba nerviosita. Mi mamá, mi papá en una silla, así como jueces. Y yo como, bueno. Y es horrible cuando estás así eso de chiquita, ¿no? Horrible. Y yo, peor que yo siempre he sido muy tímida. Siempre. Hasta eso hablaba y soy tímida. No. ¿En serio? Sí, a mí me cuesta mucho todavía. Eso es algo que nadie me cree. Pero antes era peor. O sea, antes tú me preguntabas alguna cosa y yo me quedaba callada. La gente pensaba que yo no quería socializar, pero realmente era muy tímida. Y todavía me pasa. Yo hasta que agarre confianza contigo, es todo un proceso. No es de que te conozco y ¡ah! Claro, claro, claro. Y es por timidez. ¿En serio? O sea, es por timidez. Era muy insegura de chiquita, muy insegura por muchas vainas, por muchas cosas. Y ya, pues, mis papás me dieron como que canta. Y yo me acuerdo que les canté una canción de la quinta estación, algo más. Es algo más que la distancia. Y mi papá es como que, ok, vamos a apoyarte. Pero eso sí, si vas a ser disciplinada, si no te vas a descuidar de los estudios y demás. Y empezó la situación a los ocho años. Ya empecé a estudiar música y de ahí ya me fui a largo. ¡Qué lindo! Y sobre todo, qué lindo que tus padres también te apoyen. Porque tú sabes que en el mundo de la música, de la actuación, de todo, es muy difícil que te apoyen. Total. Y yo les fui muy clara. Yo a mis papás, porque, claro, pasa que quieren que seas doctora, abogada. No pierdan el tiempo porque no va a pasar. Yo quiero ser... Obviamente ya me gradué de la universidad todo para allá. Le digo ahí el título ya. Claro. Pero lo mío es la música. Desde siempre y gracias a Dios, sí tuve esa bendición de que me apoyaron, de que no me pusieron truncas para nada. ¿Y cómo cantarías Los Pollitos ahora en ese momento? ¡Qué bestia! ¿Cómo habré cantado en ese tiempo? No sé, pero... Claro, es que uno siempre lavó pollitos y... Claro, todos los días como... No sé, me imagino que yo alguna cosita le hice. No sé cómo habré cantado Los Pollitos. ¿Y cómo lo harías ahora, por ejemplo, así a lo de Ayanara? Los Pollitos. A lo de Ayanara. Los Pollitos dicen, pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina le busca. Bueno, sí, eso pasó. Realmente ahí fue mi debut cantando Los Pollitos. Claro, qué lindo. A mí a veces me pasa eso, que yo veo una canción así cualquiera de niños, algo así, y le pongo todo el flow. Yo amo, por si acaso. Yo soy la hermana mayor, tengo tres hermanos. Sí. Y yo soy la mayor, entonces me ponía a cuidarlos todos. Y siempre los hacía dormir cantando, siempre. Me encantaba cantarles canciones a niños. Amaba, amaba. Mi mamá, entonces, ella me decía, hazlos tú dormir, porque sabía que lo iba a hacer con éxito. Así que cuando tengan mis hijos igual, van a estar cansados de escucharme todo el tiempo. ¡Qué belleza! Oye, ¿y cómo fue el recorrido? Perdón, el agua que está por ahí, ¿verdad? Sí. Ah, está aquí abajo. Bueno, ya tengo que decir que está el ukelele por una razón, y es que obviamente vamos a tener sorpresas. Ella es el ukelele. ¡Tarán! Está la guaki, que no sabes cómo enamora a la gente en las redes sociales. ¡Claro! Pero sí, es bella. Y ahí ya se queda, y hay que mirarla nomás. Oye, ¿y cómo fue entonces, a partir de ahí que tus padres te dicen, dale, de una, te apoyamos, ese crecimiento profesional y artístico? Ahí vinieron los realities, los concursos. Para mí el tema de los programas fue un reto conmigo misma, porque era muy tímida, era muy insegura. Entonces, yo dije, me acuerdo en ese tiempo vivía mi bisabuelito, que era mi fan número uno, y me decía, a ver, mijita, avispándose, hay que ponerse un caldo, hay que meterse caldo avispas y tal cosa. Entonces, yo, ¿cómo hacía así? Era algo que no dependía de mí, porque yo entiendo a muchas chicas que quizás tienen el mismo problema, de que tú quieres ser súper espontánea y demás, pero te privas a veces un poquito. Y yo en ese tiempo era muy, muy tímida. Entonces, fue como un reto que yo me puse y dije, salieron los castings en televisión, y yo, mami, por favor, llévame. Entonces, mi mamá, sin pensarlo dos veces, afuera, hacer colas y toda la cosa, y empecé en los programas de canto, empecé en Famo Drama Kids, luego estuve en Pequeños Brillantes, en Cama Visión, el programa de niños. Entonces, era un más terrible, porque a mí me preguntaba Yuli, en ese tiempo, la presentadora, a quien quiero muchísimo, y ella me decía, me preguntaba cualquier cosa, y yo, sí, no. Y pero, ¿cómo te sientes? ¿Bien? O sea, era una cosa terrible. Yo solo quería que me den el micrófono, cerrar mis ojitos, y ya, y que se acabe el mundo. Entonces, el tema de los programas, para mí fue una terapia, de irme soltando, de ir perdiendo el miedo, y ahora ya no hay quien me calle. ¿Qué edad tenías ahí en esos programas? Once. Once años. Diez, once añitos. Y a ver, hablemos un poquito de la timidez. ¿Por qué daba esa timidez? ¿Por qué nacimiento es algo que te evitaba? No, ¿sabes qué? Pasaron muchas cosas en el colegio, pasaron muchas cosas en la escuela. Sí tienen toda la razón a veces cuando dicen que los niños son crueles. Ya. Yo estuve algún tiempo sin mis papás, porque, bueno, mis papás vivían en Estados Unidos, porque o sea, yo tuve que regresarme a Ecuador, porque vivíamos allá todos, y viví con mis abuelitos por algunos años. Ya. Y en ese tiempo, pues, pasaron muchos comentarios de que yo no tenía papás, de que mis papás se habían muerto, me empezaban a hacer bullying por el color de piel, porque era muy alta, porque tenía un poquito la nariz, chuequita. Ya, claro. Y entonces, eran muchas cosas que se iban uniendo, se iban uniendo, y generaron esa inseguridad en mí como niña. Entonces, yo recuerdo la época del colegio, no como algo bonito. O sea, yo a todo el mundo le digo, no fui la chica popular del colegio, ni de la escuela. O sea, hubieron momentos en los que yo me privaba tanto de no querer compartir con las demás personas, que me quedaba en el baño sola, en los recreos. ¿En serio? Sí, y no quería compartir con la gente, y me quedaba en el baño, y no quería salir hasta que ya sonaba la campana, y obviamente ya regresaba a clase, pero era como muy encerrada en mi mundo por el daño que había sentido en ese momento. ¿Eso fue escuela y colegio? Escuela y colegio. Más en colegio, ya pasando, claro. Sí, claro. Ya cuando terminas la primaria. Como adolescente, es más. Qué cruel. Entonces, pasaron todas esas cosas que a mí me volvieron muy introvertida. Mis papás no entendían, porque yo cuando era chiquita, o sea, te digo, de los dos añitos hasta los siete años, antes de venirme a Ecuador, yo era una cosa que parecía trombos arrasando. Y me vine acá, y cuando ya mis papás regresaron, después de siete años, seis años, encontraron a una Dayanara completamente diferente. O sea, una Dayanara súper retraída, jorobada, tímida, no quería hablar con la gente, era muy insegura. La gente me decía que cantaba lindo, yo no les creía. La gente me decía, pero usted ves bien, yo no les creía. O sea, automáticamente yo me destruía. Y ojo, son cosas que no es que se han ido del todo hoy por hoy. Y a veces pasa y la gente dice, pero ¿cómo puedes ser insegura si tienes eso? Y a veces pasa. O sea, uno tiene sus inseguridades, uno tiene sus cosas que te marcan y que es un proceso, es un proceso diario. No es que la noche o la mañana vas a dejar de ser tímido, pero yo sí a todo el mundo le comparto que para mí, la música y mis fans y todo este respaldo sí ha sido una terapia para esa niña, para esa Dayanara chiquita que sufrió mucho de esta inseguridad. Oye, pero ¿sabes qué? Ahora has dicho algo muy importante porque la gente, por ejemplo, yo te veo y claro, podría decir, no, para nada, Dayanara no puede ser tímida o jamás va a sufrir una inseguridad, si es bellísima, no sé qué. Pero normalmente eso se va llevando por dentro y a veces como lo digo porque yo también he sido muy insegura, sobre todo incluso tú me ves aquí tranquila y yo riéndome, pero yo después de terminar la entrevista me pongo a pensar, lo hice bien y no sé qué y si me faltó esta pregunta y te vas quedando con estas cosas y que vienen de atrás, que vienen de cómo te comportaste cuando eras chiquito, de si fallaste en algo y se te quedó y el temor a fallar o el temor a que te juzguen y eso no se nota a veces y estamos sonriendo y por dentro lo estamos llevando. Total, o sea, yo siempre lo converso y ahora pues quizás he tenido un poco más la confianza de abrirme y decir, sí, yo no soy alguien súper hipersegura, en su momento pasaron estas cosas en mi vida porque hay muchas chicas que tienen lo mismo, que hay gente que dice, qué linda esa chica, qué guapa que es, pero a veces son las más inseguras, son las más inseguras con su pareja, son las más inseguras por la vida, son las más inseguras al momento de tomar una decisión para sus carreras y es por muchos miedos. Yo cuando decidí lanzarme como solista fue donde más rompí ese miedo porque tenía muchos prejuicios alrededor, muchas vocecitas, yo salí de una agrupación muy importante aquí y cuando ya me salí de Candela en ese tiempo, me dijeron como que, o sea, si te empiezas a ser solista es la peor pérdida de plata porque en ese tiempo lideraban muchos hombres, había muy poquitas mujeres, era la Vivi, Pamela, Miguelita, Nikki McCliff, se acabó el mundo, eran muy poquitas. Entonces yo lo pensaba y lo pensaba y eran cosas que me detenían y me detenían, empecé en los reinados, empecé a hacer una cosa, hasta que tuve la bendición y tengo la bendición de tener una pareja que me agarró fuerte y me dijo, ¿hasta cuándo sigues perdiendo el tiempo? ¿Hasta cuándo sigues dudando de ti? ¿Por qué tú solita te echas piedras? Me dice, si no sabes cómo te va a ir, ¿por qué no lanzamos una canción? ¿Por qué no vemos cómo te puede ir? Y ahí fue cuando lancé la primera canción y cuando tuve toda esa acogida, yo llegué a entender que la música, sin duda alguna, es mi terapia. Es la terapia para esa niña que en su momento fue muy insegura y hay mucha gente que hoy por hoy me pregunta, porque yo a mis fans les digo, Dada Babies. Y la gente me dice, ¿por qué Dada Babies? Y les digo, porque en su momento, cuando yo más daño me hacía, yo pensaba en esa niña, en esa niña, y esa niña me llenaba a mí de fortaleza, me llenaba de seguridad. Cuando yo fui a Viña, yo me morí, o sea, ya te imaginas, yo en el ensayo bailí, porque estaba súper nerviosa, porque no podía cantar, porque los otros participantes que me veían decían como que, esta chica, no sé, vino por cualquier otra cosa, pero menos porque canta, porque yo no podía cantar. Me salió terrible el ensayo y estaba en la quinta vacía y Jonathan súper nervioso con mi equipo me decían como que, ¿y ahora cómo vamos a hacer en la noche? ¿Cómo vamos a hacer en la noche si ella ahorita está así? Claro. Fue una cosa que yo me encerré en el baño y yo dije, a ver, o sea, es cuando tú te tienes que agarrar y tú solito darte las cachetadas y llenarte de fortaleza, que a veces no la encuentras y tú dices, estoy en esto, es la oportunidad de mi vida. Qué miedo. Y la vas a cagar, dije, no, puedo dañarla, o sea, tengo que hacerlo bien. Y por eso yo siempre digo, cuando tengo esos bajones, cuando tengo esos momentos difíciles, yo pienso en esa Dayanara chiquita, en esa Dada baby. Y que hoy por hoy no solamente ella, sino están todos estos fans, gente que no me conoce quizás personalmente, pero que confían en mí. Gente que cuando voy a los conciertos me dicen, yo tengo la fe de que tú vas a ser nuestra artista ecuatoriana que nos represente afuera. Qué lindo. Y son cosas que obviamente me llenan de seguridad y que yo digo, ellos son mis mejores terapeutas. O sea, son los que fortalecen cada día más esta seguridad de que eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y sabes que hay algo importante, y eso se lo recomiendo a todas las personas que nos están viendo, si son padres o no, que se involucren a los niños en el arte, en la música, en el teatro, en lo que sea, pero que tenga que ver con cultura, que tenga que ver con arte, porque al final te sensibiliza y es lo que tú dices, el apoyo que uno encuentra en la música, en tu caso, yo en la actuación. O sea, es una cosa que ni siquiera sabemos cómo explicarlo, pero nos hace lo que somos ahora. Y eso es muy importante. O sea, que no piensen que es cuestión, y he escuchado muchos padres que no, porque no se gana plata, porque no sé qué, porque, claro, Ecuador también podemos hablar de todas las trabas que nos ponen a los artistas, pero aún así, mira lo que te brinda eso. ¿Tú estabas en Candela? O sea, era Candela y Son, y después hicieron otro Candela, ¿verdad? Claro, era la cuarta generación de Candela y Son, que era como más pop. Y estaba la chica, la que es churruda, y la churruda con los nombres. Blanquita, Brigitte. ¿Y la de Rubia? ¿No había una Rubia, no? ¿O después fue Rubia, no sé? No, fue después, Anani. Ah, ya, 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 ya. Ella fue después de la generación en la que yo estuve. Ah, ya, ¿y ahí estuviste en ese grupo por cuánto tiempo? Tres años. Tres años. Claro, entonces era los 16. Ah. Y ya los 18, que terminó mi contrato, yo dije, ¿y si me arriesgo? A mi manager en ese tiempo le quería dar infarto, porque estaba súper bien dentro de la agrupación, me fue increíble. Fue lo que me hizo conocer de muchísimas personas aquí en el país, pero quise arriesgarme. Igual no lo hice de inmediato, me dieron mis lapsos ahí, estuve en combate, estuve dos meses en combate, casi me mataba, porque yo soy la mujer más miedosa del mundo. Si te imaginas yo, Dayanara, saltando con la liana, ¡guau!, como Tarzán, me mataba, lloraba, o sea, una vaina. Me salí de combate, entré al Miss Ecuador, me preparé full con todo el amor del mundo, quedé tercera. Ya. Y ya de regreso a Guayaquil, porque el certamen Miss Ecuador en ese año fue en Babaoyo, y ya cuando regresé, íbamos en el camino, y ya pues, yo venía llorando, y yo dije como que bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo que Jonathan me dijo, ¿cómo que y ahora qué haces? ¿Tú qué querías desde los cuatro años? Claro. Música. Y estás, que te vas a combate, que haces reinados, que qué quieres hacer de tu vida, o sea, y son personas que a veces llegan de manera muy clara a tu vida, como para sentarte, y aterrizarte, y era lo que yo necesitaba, y dije, ok, darte luz, vamos a intentarlo. Claro. ¿Y cómo fue esto del Miss Ecuador? A ver, yo empecé en los reinados igual desde peladita, o sea, los 15 años. Ya. Gané el Missing Universe en el 2015. Ya. Como a los, no sé, 17. Ajá. Y yo siempre estuve con esa espinita de que quiero estar en el Miss Ecuador, quiero estar en el Miss Ecuador, porque como estaba en Candela, estaba con mil ocupaciones, todo lo había dejado de ladito. Claro. Me llegó la oportunidad de participar, de que iba a ver el casting y todo, y dije, bueno, lo voy a hacer. Gracias a Dios me fui increíble durante toda la competencia, pero yo, yo entré en un estrés tal, o sea, porque hay odios cuando uno la friega, cuando tú te pones entre seis y dices, tengo que ganar, tengo que hacerlo bien, no sé qué, entonces empecé a tener toda esa presión, y no pasaron las cosas, me bajé demasiado de peso, estaba pesando 110 libras, para alguien de mi estatura que mide 1,72, o sea, yo era más diente que, yo veo así y digo, claro, me encanta, no, yo ahorita quisiera bajarme un poquito más, pero veo esa de llanar y digo, ¿qué me pasaba? O sea, era una enfermedad, me pasé metiendo atún toda la competencia, solo comía atún, solo tomaba agua. No, ¿y cómo te sentías emocionalmente al saber que estabas comiendo solo eso? Mal. Claro. Mal, o sea, mal, estaba deprimida, estaba ansiosa, me levantaba a las 4 de la mañana a correr, todos los días, o sea, me exageré, y eso hizo que yo dejara de disfrutarlo. Y cuando, perdón, o sea, tenías que bajar de peso porque te decían que para ser bien. porque yo me veía gorda. Ya. Yo me sentía gorda, en comparación de las otras chicas, entonces yo quería comer solo atún, bajar de peso, correr, correr, correr y correr. 110 libras te veías gorda. 110 libras. Yo me acuerdo que una vez yo iba a pesar 100, y yo soy un minion. Ya, pues yo más altita. Y es flaco, imagínate. Se me veían los dientes así, todo el mundo me dice, ay, ¿qué te pasaba en los dientes? Le digo, no, estaba tan flaca, que se me veía dientona, pero no me cambió nada de los dientes, solo que estaba muy flaca, y se me veía la cabeza de Ite así. Pero yo me sentía gorda, y mis papás, me veían como que, Jonathan, mis papás, mis abuelos, me decían como que, mamita ya, dale suave, o sea, estás muy flaca, y yo nada, o sea, yo me sentía, porque quería bajar más de peso, y llegó la noche final, el vestido me quedaba, podían entrar tres de allanarás en el vestido, me quedaba súper flojo, estaba tan nerviosa que, dice que me hicieran un maquillaje que quizás no me favoreció tanto, y bueno, el punto es que quedé en tercer lugar, y quedó ahí, o sea, yo digo, a veces cuando uno se pone en ese plan de, que tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, vales cake. Exacto, exacto. Vales cake. ¿Y quién ganó ese año? Daniela Cepeda. Ah, Daniela, Daniela Cepeda, sí. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo, porque yo le hacía barra a las dos, pues por si acaso. Claro, es que era una cosa, sí, sí, porque todo el mundo era como que, de allanar, de allanar, entonces yo sentía parte de tanta presión, porque ella era un poquito conocida, ya había salido de Candela, con Jonathan y todo, entonces toda la gente era como, Dayanara, 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 y eso a mí me bloqueó mal, porque yo sentía una presión terrible, entonces yo decía, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, y no lo terminé haciendo bien, o sea, me obsesioné demasiado, y perdí el disfrute, cuando tú dejas de disfrutar algo, se acaba todo, yo el Miss Teen Universe, en el 2015 que lo gané, yo nunca pensé que iba a ganar el concurso, o sea, yo fui, ya te digo como soy, o sea, yo veía a todo el mundo y decía, wow, ese mujerón, increíble, me acuerdo en ese tiempo, yo participé con la actual esposa de Mark Anthony, con Nadia Ferreira, imagínate, imagínate, entonces yo veía a esa mujer y yo, Dios mío, qué guapo aquí, o sea, México, todas así guapísimas, pero yo dije, yo aquí soy una ecuatoriana que viene a disfrutar, yo me mataba de risa, veía un piano, lo agarraba, empezaba a cantar, o sea, todo, y terminé ganando, al momento de la respuesta, me encantaba hablar, o sea, al momento de los certámenes, hay muchas chicas que les ponen nerviosas la pregunta, yo quería hablar, o sea, yo quería agarrar ese micrófono, me acuerdo que esa noche le quité el micrófono al presentador y, wow, me manté la respuesta, me acuerdo que viajé solita con mis dos preparadores que me apoyaron económicamente y todo para ir al certámen, mis papás no pudieron viajar porque mi hermanito estaba indispuesto a saludar en ese tiempo, pero se paró todo el teatro a aplaudir y fue una cosa gigante y yo gané, o sea, le gané a mujeres que eran guapisísimas y me traje la corona para Ecuador en ese año, entonces fue algo súper, súper loco. ¿A qué edad fue mis Ecuador? Mis Ecuador fue a los 21. 21 años y a partir de ahí, sabes que hay una cosa que mi mamá, bueno, todo el mundo dice, pero mi mamá siempre me lo dice, lo que está para uno nadie se lo quita, ¿no? Y a veces nos empeñamos en por qué no se me dio esto, por qué no se me dio y por qué no sé qué, y es como calma que eso no es, después te llega lo que era, ¿verdad? Es que yo lo pensé así luego, yo dije, no gané el mis Ecuador, claro, en el momento te quieres morir, claro, porque obviamente fue una preparación y todos los sacrificios y demás, pero luego yo dije, si quizás yo ganaba el mis Ecuador y me iba al mis universo, me dedicaba a ser mis modelo y todo lo que ustedes quieran, y no me iba a enfocar en la música, entonces, si no hubiese perdido en el mis Ecuador, pues no hubiese ganado Pobritriste, el innombrable y todas las cosas que pasaron después. ¿Cuál fue tu primera canción? Pobritriste. Pobritriste, sé que la tengo en Spotify. ¡Ay, me encanta! Pobritriste, que esa fue otra, otra pelea con Jonathan, porque él me dijo, ok, si vamos a hacer algo, porque él es la persona que invirtió en mí desde el día uno como solista, me dijo, yo voy a invertir en tu primera canción, vamos a hacerlo, me dice, si no nos arriesgamos, no sabemos qué va a pasar, me dice, pero tú tienes que hacer algo radical, me dice, ya no quiero que te vean como de llenar a la Miss, me dice, o tú ya, ¿sá cuándo quieres que te vean como Miss, la princesita? Y yo, sí, es verdad, tenemos que hacer algo así, y me acuerdo que estábamos comiendo un shawarma y me dice, se va a llamar Pobre y Triste tu canción, y yo, ¿qué? Le digo, tú estás loco, le digo, la gente me va a destruir, o sea, ¿cómo van a pasar de ver a la princesita de Disney a cantarles Pobre y Triste? Y mi portada sacando el dedo, así, entonces, la gente, o sea, desde mis papás, mis papás fue como que, ¿qué te pasa? o sea, ¿qué te pasa? Me pegué el raye, pero dije, lo voy a hacer, o sea, cuando estás en ese momento en el que, o te metes para acá, o te lanzas al abismo, o sea, que tienes de lado a un lado, dale, hazlo, yo dije, yo voy a hacer todo, o sea, tuve una guía, como Jonathan en mi camino en ese tiempo, que para los dos era algo primerizo, porque él nunca había representado a un artista, él estaba en su mundo actoral, en su mundo presentador, y fue como, vamos a hacerlo, y ahí es cuando más lindas salen las cosas, cuando la canción ya empezó a sonar en las radios, la gente me la empezó a pedir en los conciertos, la gente fue una fiebre y una locura, ya ahí la historia se contó solita, pero fue algo que no, no pensé, y lo mejor de todo era dedicar la canción, pues por si acaso, no, pues me escribían a las 3 de la mañana, estoy divorciándome en este momento, y dedicando tu canción, y yo como, que hiciste, o sea, han creado un monstruo, y cuando llego a las presentaciones, los hombres es como, como que ya llegó esta man a decirnos todo, y me encanta, lo siento, que bueno, que bueno, oye, voy a, pues me mencionas mucho a Jonathan, y obviamente, quería tocarlo después, pero tengo que tocarlo ahora, porque siento que ha sido, y es una persona fundamental, recién casada, felicidades, ya soy una ñora, soy una dada ñora, ahora si está bien, que te puedan decir los niños, señora, señora, no te molesta eso, o sea, me siento rara, es como que aquí le estás hablando, a mí no es, pero ya pues, ya es como, mi mamá me molesta, es que señora eres, pues ya te casaste, eres una señora, y yo, sí, es verdad, soy una señora, ¿cómo y cuándo, en qué momento de tu vida, conociste a Jonathan? Todo empezó, en el 2015, en el 2015, yo regresaba de ganar la corona, del Miss Teen Universe, que te conté, y él cuenta la historia, yo no sé, pero él me dice que estaba en la sala de actores, y que tenían ahí su televisor, y que yo estaba dando entrevistas, porque me estaban todo el mundo, entrevistando en el aeropuerto, a mi llegada, como que, una corona universal para Ecuador, y da, y él me vio, y me escuchó hablar, y todo dijo, como que le había gustado como hablaba, como me expresaba, que le pareció súper linda, entonces, que le había dicho a Don Day, a Efra, en ese tiempo que estaban alrededor, y le decía, como que tienen el número de ellos, y Efraín, le decía, sí, yo la conozco, Don Day, sí, yo le aviso, pero no tenemos el número, y él me escribe por Instagram, en ese tiempo, bueno, Instagram era como, todavía estaba privadito, no era tan así, yo casi no me metí a Instagram, y él me había escrito, en algunas ocasiones, yo no había visto los mensajes, y el día que me gradué, del colegio, él odia que cuente esa historia, pero es real, el día que me gradué, del colegio, él me manda otro mensaje, el cual sí leí, y me puso, este, felicitaciones, por tu graduación, qué lindo, aparte en ese tiempo, yo estaba en Candela, entonces, como que, qué chévere, todo lo que estás haciendo en Candela, me gusta la canción, sobre Spius, y entró por ahí, y me manda, una foto de un muñequito, medio raro, así con unos palitos, lo voy a pasar, para que la graficas, entonces, me pareció chistoso, y, empezamos a conversar, empezamos a conversar, a conversar, así estuvimos, como unos cuatro meses, porque a mí, mi papá no me dejaba salir, ni a la esquina, mi papá era súper celoso, eso, todavía, este, y como yo soy la primera, yo siempre digo, a la hermana mayor, le toca aguantar todo, claro, entonces, a mí me tocó aguantar, toda esa situación, el, te invito al cine, te invito acá, bueno, no, las primeras citas de Jonathan, eran invitaciones a conciertos en Quito, vámonos al concierto de Kiss en Quito, no, pero por qué haces eso, amigo, no me dejan salir ni a la tienda, y tú quieres que me vaya a Quito, de ahí, este, vámonos al concierto de J Balvin, pero en Quito, yo como, no, así, así estuvo, vámonos al cine, mi papá, no, en el cine la gente va a hacer otra cosa, yo, en tu cabeza cochina, porque en el cine, a ver, pero sí, a ver, hablando claro, en el cine no me hicieron nada, pero, pero típico que te llevaban la cita, y el besito que no sé qué, claro, bueno, si me dijo, si vas al cine, vas con tus hermanos, y yo, fui con la guardería, y para Jonathan también, fue súper difícil, porque, bueno, él estaba en toda su época de Sex Symbol, ¿no? Entonces, para él era súper raro salir con una niña, que no le daban permiso para nada, que mi papá súper desconfiado, o sea, que si salieran con mis hermanos, hasta que, bueno, con Jonathan, hablábamos por teléfono, todas las noches, todas las noches, pero yo me rehusaba, porque, bueno, Jonathan me lleva 10 años, entonces a mí todo el mundo me decía, ay, ya te gusta, yo, ¿qué te pasa? Yo, ni fregando, voy a estar con alguien viejo. Porque en esa época son súper viejos, o sea, para la edad era como que súper viejo, 10 años. Yo tenía 18, él tenía 28, claro, entonces, ya, obviamente, él era un hombre hecho y derecho, y ya, pues, mis papás lo veían como, alejate. Claro, pero siempre a esa edad, vemos ahora ya, yo tengo 31, y yo digo, no, pues, 30 es bastante joven, pero a esa edad, 18, 20, como, ah, señor. claro, y ahí sí se notaba full, pues, peor él así con su barbota, yo con cara de topollillo, o sea, era súper notorio, pero, ya te digo, pasó, pasó el tiempo, hasta que nos hacíamos, nos contábamos nuestros gustos musicales por teléfono, así que se te sudaba la oreja, hasta que él me dice, ya, no te me vas a negar, y me manda la foto de la entrada, que ya la había comprado para el concierto de Hash, y yo, hijo de madre, yo ya me imaginaba, eres el hombre, o sea, yo amo Hash, y él lo sabía, entonces yo, mamá, por favor, ahí la típica que vas donde la quemaste a colita, y yo, mami, por favor, y mi mamá, Diana, ahora tu papá te va a decir que no, yo, mamá, por favor, y mi papá, bueno, de tanto y tanto rogarle, como no sé cuántas semanas, me dijo, ok, pero él tiene que venir a hablar conmigo a la casa, yo, le digo, papá, pero es mi amigo, o sea, no es mi novio, lo voy a asustar, porque se asustó en realidad, pero ya te encantaba, o sea, si te gustaba, me gustaba, pero nunca se habían visto en persona, nunca, ah, ya, era todo por teléfono, la voz, todo por teléfono, sí, pero yo me reusaba, porque era mayor a mí, entonces yo como que, échale la dignidad, claro, no, nunca voy a estar con alguien de 10 años mayor a mí, bueno, llegó Jonathan, efectivamente, primero bajó mi papá, conversó con él, yo no sé qué hablaban, yo desde la ventana, sí, he hecho Romo y Julieta, yo sí, qué le estaba diciendo, hasta que ya me tocaron el timbre, como que baja, yo recién lo vi, olía rico, me acuerdo, entonces yo le dije como que, hola, los dos bien, como vos. Por si acaso el amor sí entra por la nariz, claro, científicamente, no, no amigo, báñate, en la primera cita, por favor, por favor. Un consejo a Dayanara, en la primera cita, báñate, báñate, perfúmate, que sea rico, y ya pues, y olía súper rico, y ya me abrió la puerta, todo súper caballeroso, y apenas nos vimos, me dijo, mira, yo como sabrás, tengo los medios encima, hace mucho tiempo, no me ven en una relación, ya hace como tres años, en una relación pública, entonces, lo más seguro, es que si me ven contigo, en este lugar, vayan a decir que ya somos pareja, y yo como que, les digo, sí, no, tranquilo, no va a pasar nada, no pasó nada, llegamos al concierto, todos los medios así, no, Dayanara y Jonathan Estrada, la nueva relación del momento, mi papá, al día siguiente, viendo todas esas noticias, ya te imaginas, la puerta, papá, papá, yo me fui a ver, mi papá, me mentiste, ya tenías tiempo de relación, yo papi, te lo juro que eso es mentira, y yo lo llamé a Jonathan llorando, yo, no quiero volverte a ver nunca más, por tu culpa, le digo, mi papá está súper indignado conmigo, porque piensa que yo le mentí, así que lo mejor es que no nos hablemos más, la, bloqueado, no nos hablamos como por dos meses, ¿qué? ajá, y de ahí, y de ahí, bueno, la gente seguía con el, la, la 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 que Dayanara y Jonathan eran en pareja, y esos dos meses, ay, qué pena, yo enfocada en mi reinada, Jonathan, te quiero en esta, en esta mesa, para preguntarte todo lo que pasó, hasta que espera, era el lanzamiento, uf, esto es heavy, era el lanzamiento de ropa, de su ex, y yo canté, porque me contrataron para que cante ahí, todo bien, o sea, por mi lado, porque no había pasado nada con Jonathan, entonces era como X, y yo canté, y cuando estaba cantando, su amor es music, lo veo en primera fila, y estaba así, medio tomadito, estaba con Don Day, su amor es fiesta, bailaba y cantaba, y yo, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué? Dio entrevistas, dijo que él estaba enamorado de alguien, ni sé qué, ni sé cuánto, luego me empezó a llamar, que quería verme, bla, bla, mi ex manager, me sacó por la puerta atrás, me dijo, no, tú tranquila, tú serena, tú estás enfocada en tu trabajo, en tus cosas, una niña de casa, bla, y yo, sí, ese señor está loco, vamos, llegué a mi casa, bueno, tres de la mañana llamadas, cuatro de la mañana, ya con traguitos van, traguitos vienen, que sí, que por qué pasó esto, o sea, por qué dejamos de hablar, no sé cuánto, bueno, el punto es que, él también ya como que se cansó, ya le dio su orgullo, claro, y dejó ya de buscarme, mutuamente ya nos desbloqueamos, y pasó algo en el contacto, de una escena, y él se besó apasionadamente, a mí me empezó a dar como una cosquillita, en el corazón, yo dije, ¿qué me pasa? ¿por qué me da celos este man? o sea, no hay que ver, y le escribo, y mi papá en ese tiempo trabajaba en Quito, papi, lo siento, te engañamos, y mi mamá me dejó salir, entonces yo le dije, quiero que me vengas a ver a mi casa, y él así como, ¿qué le pasa a este man? o sea, yo bien random también, bien rara, entonces, me fue a ver a la casa, y salimos, bueno, ahí me acuerdo que salimos como unas tres veces antes, hasta que a la cuarta salida, ah no, a la tercera salida, él me pide ser su novia, me acuerdo que estábamos en plaza, le hago así a rodillas, y él todo romántico, me dice, por favor, es que es mi novia, y yo me lo estoy mirando y le digo, no, o sea, le digo no, es que yo no estoy lista para tener una relación, y ni sé qué, ni sé cuánto, y el man como, era tu primer novio, sería, iba a ser tu primer novio, mi segundo, mi primer novio fue a los 13, hasta los 16, pero claro, sí, prácticamente, y él me dijo, si sabes que yo nunca te voy a volver a pedir, que seamos novios, o sea, ya, o sea, él también así con su ego, de rar, y yo, le dije está bien, o sea, ok, pero como pana, no, es que yo no quiero ser tu amigo, yo no quiero ser tu amigo, o sea, yo ya te demostraré el día uno que me gusta, que quiero estar contigo, y yo como que bueno, me odio, me odio, nos dejamos de hablar, hasta que yo le dije, otra vez como unas 12 manitas, así, y ahí le escribí, le dije venme a ver, y él como, ¿para qué? le digo, quiero para salir a conversar con amigos, y ahí cuando salimos le digo, oye, no tienes nada que preguntarme, y me dice, no, y yo le digo, ¿estás seguro? me dice, yo te dije que no te voy a volver a preguntar, doña Nara, le digo, ya está bien, le digo, pero y si nos preguntamos los dos como que al mismo tiempo, no va a ser como que me lo preguntaste, y me dijo, está bien, y entonces ahí fue, quieres, quieres ser, ser mi novio, mi novia, y nos dimos un beso y ya, y tenemos ocho años de relación juntos, wow, qué historia, y qué fue lo que te convenció, desde el momento que te preguntó, y que le dijiste que no estabas lista, hasta esas dos semanas después, que ya lo empecé a extrañar, ya lo empecé a extrañar, yo hablaba con él todos los días, entonces, me empezó a hacer falta, me empezó a dar celos, entonces yo dije, no, amiga, ya fuiste, ya, vale, wow, y ocho años, bueno, ya casados, pero ocho años, ocho años de relación, cumplimos ahora en mayo, y bueno, de casados civil dos años, y ahora recién nos casamos, frente a Diosito, espérate, que tengo que decir, que tienen que suscribirse, yo estoy entretenida con esta conversación, no sabes, así el chisme, me encanta, estamos con Dayanara, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, y compartan también esta entrevista, pónganle like, apoyen en el super chat también, ahora que estamos en streaming, y también pueden unirse a nuestras membresías, que es la de primera cita, y la de ingobernables, primera cita 5,99 al mes, y la de ingobernables, 9,99 al mes, nada, nada de nada, o sea, no es caro, se le puede caer en el búho al subir, así que apoyen, oye, y cómo ha sido, y cómo fue después, porque yo he visto en ustedes como, hay amistad, se los nota, o sea, uno nota cuando una pareja no está bien, uno se da cuenta, y sobre todo cuando estás en las redes, cuando estás, como son figuras públicas, pero yo lo veo amistad, ustedes se molestan, ustedes se hablan, ustedes se quieren, y cómo se construye, cómo ha construido eso, siempre fue así, o fue un camino bien difícil, fue un camino muy difícil, o sea, yo te diría que, ahora si hubo tanta, tanta emoción, quizás de parte de los dos, que la gente lo veía, y nuestras fotos de body, y demás, es porque sabemos todo, lo que hemos caminado juntos, no fue nada fácil, yo entender igual, su profesión al inicio, mis papás también al inicio, fueron un poco complicados, con el tema de la relación, y no, no fue fácil, o sea, tuvimos muchos bajones, nos separamos, hubo un tiempo que nos separamos, como por tres meses, y yo siempre digo, cuando el amor prevalece, y ambos tienen esas ganas, de continuar juntos, el barco sale a flote, pero obviamente, hay momentos duros, hemos pasado por cosas, bastante fuertes, pero, lo hemos logrado sobrellevar, o sea, yo creo que cuando hay, amor, y cuando hay comunicación, cuando logras, conversar con tu pareja, tener esas conversaciones dolorosas, que a veces uno no quiere tener, claro, dolorosas, incómodas incluso, cosas que a veces uno no quiere escuchar, pero, habla, porque si no hablan, las cosas se van guardando, y el tiempo va pasando, y, empieza la monotonía, empieza esa frialdad, y pues, ahí todo se va, y que ha sido, digamos, lo que puedas contar, pero lo más duro, digamos, que se puede vivir en una pareja, o en este caso con Jonathan, que has vivido algo bien fuerte, que incluso te ha hecho pensar, ¿qué hago? ¿sigo o no sigo? Bueno, el tema de mis papás, el tema de mis papás, al inicio fue complejo, porque yo, bueno, salí de casa, ¿no? Salí de casa, todavía no estaba casada, por la ley como ahora, claro, entonces fue bastante difícil, porque obviamente, bueno, mis papás siempre me criaron, con esos valores, de uno sale casado de la casa, y hay que hacer bien las cosas, y pues yo, perdí mi cabeza, con Jonathan, claro, creé ese conflicto, por un tiempo, entre mis papás, y mi pareja, entonces, me tocó estar un tiempo distanciada, de mis papás, ¿en serio? Me distancié, algún tiempo de mis papás, y fue, fue difícil, porque, porque obviamente, estaba feliz con mi pareja, con el amor de mi vida, pero el vacío de los papás, no te lo va a llenar nadie, nunca, exacto, entonces, y peor en mi caso, que yo he sido tan familiar, toda la vida, fue, fue bastante duro, claro, y, y cómo pudieron sobrellevar eso, conversando, conversando después de un tiempo, Jonathan, tocando la puerta, intentando conversar con mis papás, siempre intentó Jonathan, sí, hubo un tiempo que, bajamos los brazos, pero, pero luego lo retomó, me acuerdo que fue para un cumpleaños mío, y, me acuerdo que él me preguntó, y me dijo, ¿qué es lo que quieres para este cumpleaños? Y yo llorando, le dije, quiero a mi familia junta, o sea, no me interesa un regalo, no quiero flores, no quiero nada, yo quiero, volver a hablar con mis papás, volverlos a abrazar, que, que estemos toda la familia junta, eso es lo que yo más quiero, y, y bueno, él me cumplió ese regalo de cumpleaños, y fue el más lindo de todos. Qué lindo, fue a hablar con él. Fue a hablar con mis papás, y celebramos mi cumpleaños juntos, yo no entendía nada. Ay, qué bonito. Hasta que ya luego me contaron toda la historia, de que él se había acercado, y, y todo. Qué bonito, y sobre todo, creo que, en ese momento, mira, porque a veces los padres tienen razón, porque yo estaba en relaciones muy tóxicas, y, y me he enfrentado con, con mi mamá por eso, y, y como uno es joven, y dicen, no, no es posible, porque sí es el amor de mi vida, y los padres como que, pero hay otras como en este caso, por ejemplo, que, que claro, es el comportamiento de los padres, que saben que tienen esos valores, que los han criado así, pero, se están perdiendo de ver a la pareja que tienen al lado, ¿no? Sí. Qué lindo saber que Jonathan, se acerque y dice, bueno, aquí estoy yo. Y mutuamente, o sea, se dieron el tiempo, se dieron el tiempo, hubieron también cositas en Jonathan, que no fueron de grado para mis papás, claro, y que se tomaron su tiempo, mutuamente, pero, hoy por hoy, yo le digo, él es el yerno consentido, o sea, ayer Jonathan está enfermo, mi mamá, ¿cómo está Jonathan? O sea, es una cosa, y yo le digo, pero pasamos por tantas cosas difíciles, turbias, llantos, lágrimas, claro, yo le preguntaba a Dios todos los días, ¿cuándo va a pasar? O sea, ¿cuándo voy a tener a toda mi familia junta? Porque esto de andar de un lado para el otro es horrible, sí, y ya, gracias a Dios, ya está toda la familia junta, mi familia es locojada, qué lindo, con mi pareja ya vamos a cumplir un año, y me acuerdo, claro, mi mamá es súper estricta, mi pareja es la cosa más hermosa del mundo, es tranquila, para nosotras siempre es lo más bonito, pero te juro que es la cosa más tranquila, o sea, yo a veces, yo lo saco de quicio, o sea, porque él es tranquilito, pero yo le presento a mi mamá, y yo, mami, este es, este te juro que es por todo, y mi mamá al principio era, como que no se mete, y yo, qué bestia, hasta que hace poco, yo me fui a Quito, y él se queda aquí en Guayaquil, mi mamá escribiéndole, tú, ven para que vayas a comer, tú, ¿para qué quieres almorzar mañana? y yo, o sea, Jamiro me hace almuerzo, mi mamá, y le hace a Tupac, esa preferencia con los yernos ya, qué bestia, enamoradísima yo, qué bien, pero eso es lo más lindo, porque uno se siente, completa, o sea, yo cuando ya, estaban todos juntos, yo dije, ya, ahorita me puede pasar un tren encima, no me interesa, estoy feliz, estoy plena, claro, oye, ¿y cómo se deciden casar? ¿cómo fue eso? Eso fue otra historia, ¿no? O sea, ya habían pasado cinco años, yo ya estaba como que, este man, no, o sea, yo ya, pero tú querías, claro, yo sí quería, como algunas mujeres, nos soñamos con eso, como un día muy bonito, especial, y es como esa manera de la otra persona, decirte, oye, yo te quiero para toda la vida, ¿no? Entonces yo dije, ya vamos cinco años, yo creo que, este señor, no, Jonathan me decía, no creo en el matrimonio, o sea, no creo, me dice, yo creo por mis papás, mis papás son casados, me dice, pero yo no quiero casarme, o sea, yo no me veo casado, y yo como, bueno, o sea, se lanzaba sus comentarios así como que, de que no quería casarse, y yo dije, bueno, ya que estoy esperando aquí, o sea, si yo sí quiero casarme, buscamos cosas diferentes, no es que yo quería casarme con cualquier persona en ese momento, pero sí me quería casar con él, como yo ya vi que, yo no le insistía en nada, no le decía nada, yo era como muda, pero pensaba en muchas cosas y demás, y yo, me acuerdo que un día, fue mi cumpleaños, igual todo pasó en mi cumpleaños, sí, fue mi cumpleaños, y me hizo una sorpresa increíble, o sea, me puse fue a los pirotécnicos, fue el cumpleaños más increíble que toda mujer quisiera que su novio le realice, porque él es súper detallista, sí, terminó ese cumpleaños, y yo le mostré el pasaje, y le dije, me voy, me voy a Washington, solita, nunca había viajado sola, pero siempre viajaba con él, porque me conoce de los 18 años, y le dije, me voy a pedir un viajecito sola, le digo, porque quiero como reconectarme conmigo, pensar algunas cosas, este, yo ya estaba como un poquito así, más unidad, y ella lo sentía, el hombre es pilas, el hombre sabe que se te va a ir, yo ya estaba a punto de tomar mi decisión, porque dije como que, ya, o sea, dije, ya han pasado cinco años, no pasa nada, yo quiero algo serio, quiero algo chévere, algo bonito, entonces me fui a Washington, él no entendió porque me fui, o sea, fue como que, Dayanara, me fui a los dos días, me fui a Washington con mis tíos, me pegué mi salida sola, farrié, nananá, me le fui como por dos semanas, regresé, yo ya estaba súper cortante, él ya me escribía, yo, puntualito, yo ya regresaba a ver mis cosas, no, yo ya regresaba a ver mis cosas, tú decidida, sí, yo ya regresaba a ver mis cosas, yo ya quería como, ya, ajá, entonces, o sea, no es que se había ido nada el amor, simplemente es como que tú tenías otras, otras cosas, otras aspiraciones, o sea, yo, yo, yo sí quería como eso en él, como yo dije, yo no voy a estar obligando a nadie que se case conmigo, o sea, si a él no le nace casarse, pues no le nace casarse, pues y está bien, pero yo sí siento como que ya tenemos tantos años, y a mí sí me hace ilusión eso, pero a él no, y está bien, entonces, como que queremos cosas diferentes, yo me aparto, soy escorpio, tomo una decisión, la top, entonces yo dije, ya, hasta aquí yo llego, le digo mucho gusto, un placer, fue hermosa la relación y todo, pero ya, llegué, era fin de año, ya, me dice, vamos a hacer un viaje con nuestras familias, bueno, con mis abuelitos en ese tiempo, porque mi papá todavía no se hablaba conmigo, ajá, este, y, eh, estábamos en fin de año, todo bien, todo bonito, o sea, chévere, yo, ya, lo cortante, lo discreto, pensando igual, porque me dolía mucho terminar con él, pero, ya iba pensando las cosas, cuando estábamos todos, feliz año, él me dice, vamos a caminar un ratito a la playa, me dice a conversar, y yo, bueno, entonces, fuimos a caminar, estábamos caminando, cuando se arrodilla, o sea, estaban todos los fuegos pirotécnicos, la bulla, la pólvora, y se arrodilla, yo, me lo quedo mirando, y le digo, como que, le digo, no juegues con esas cosas, yo bravísima, no juegues con esas cosas, le digo, hazme el favor y párate, digo, porque no me parece chistoso, me dice, te juro que no es chistoso, el pantalón le queda apretadísimo, no podía sacar la caja del anillo, y coge y lo saca, y se le cae la caja del mar, en la orilla, la alcanza a agarrar, o sea, fue la petición más ronda del mundo, mentira, y me dice, amor, y ahí se le empezaron a salir las lágrimas, y me dijo, yo quiero casarme contigo, te quieres casar conmigo, yo empecé a llorar, o sea, yo, yo venía a terminarle, porque ya no, ya no sabía si continuar, y él, bueno, me dio el anillo y todo, yo después de una hora de lágrimas y todo, pero está muy emocionada, le dije, que sí, que sí, que quería casarme con él y todo, que me dijo, vamos a hacer bien las cosas, me dijo, sí, yo sí creo en el matrimonio, me dijo, tengo mis papás casados, me dice, y esto quiero que sea para siempre, entonces, fue como, ya. Qué lindo, me da risa lo del pantalón apretado, sí, fue toda una historia, yo salí a la caja, el marido, y ahí salió la caja, se cayó al mar, y eran señales, no me entiendo, te juro que ya lo quiero tener aquí, para ver su parte de la historia, imagínate que no me salía, no le salía, no le salía, me estaba súper apretada, y yo nunca me di cuenta que tenía la caja, bueno, yo soy súper despistada, nunca me contaste. Uy, qué lindo, y ahí ya, ya, claro, ahí pasó el tiempo, claro, como unos siete, ocho meses, ya luego hablamos con mis papás, y ya. Pero eso lo anunciaron inmediatamente, o lo anunciaron después, que se iban a casar. No, lo anunciamos en redes, sí, claro, mis papis se enteraron por redes, ay, ya, y no te dijeron nada, no te escribieron, no, mis papis son súper orgullosos, de verdad, hasta después, ya que pudieron conversar, la abraza, después que ya nos acercamos, y todo se arregló. Ay, Dios mío, pero mira, pero lo tuyo siempre es como una historia, pero. Sí, es una novela, es una novela toda mi vida. Y él siempre ha estado, me estabas comentando que en tema de la música, oye, tienes que ser solista, como que siempre ha creído en tu capacidad y todo, Siempre, siempre. ¿Cómo es trabajar con él? Mira, yo siempre digo, no es fácil, no es fácil porque toca un momento en el que te toca ser fuera de este mundo y dividirte el cerebro y el corazón en dos, saber que es trabajo y otra cosa es la relación. Entonces, él es una persona muy perfeccionista, pero más que perfeccionista, yo siento que es alguien por el mismo amor que tiene por mí, quiere que las cosas salgan bien, y que haga bien las cosas y que no me equivoque y que no sé, que siempre las cosas vayan bonito. Entonces, él sí ha sido un pilar fundamental en mí. Él más que nadie sabe y yo he sido muy abierta con él, el tema de mis inseguridades y demás. Entonces, él ha sido un soporte muy grande. Yo, si pudiera quizás aconsejarle a chicas o chicos inseguros, yo sí siento que las personas que están rodeándote son muy claves. Y Jonathan ha sido una persona que más allá de ser mi manager, es una persona que me motiva todos los días. Él es mi mejor podcast de motivación, mi mejor foto y con frases que me inspiran es él. O sea, él es la persona que me levanto todos los días y es con ganas de que sea cada vez mejor. O sea, yo antes de conocer a Jonathan no pisaba un gimnasio, odiaba hacer dieta, odiaba correr. Y él empezó, me acuerdo que me ponía en la caminadora y me ponía en la caminadora en cinco. Yo en cinco ya sentía que me moría. Y yo, ¡No! ¡Aplaga esto! ¡No quiero correr! Y era como que ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Y empezó a crear buenos hábitos en mí. Empezó a hacerme una mujer más segura. Empezó a darme esa confianza en que yo podía hacer todo lo que yo me proponga. Y algo muy bonito que recordábamos en estos días, que bueno, pasó también lo de Viña del Mar y recordábamos ese momento. Y él me dice, ¿Tú te acuerdas? Le digo, sí. O sea, él era la persona que estaba atrás y se jaló todos mis nervios, todas mis crisis existenciales, que ya no quería salir y que quería salir y que era una cosa. Y me dijo, tú puedes dominar esto porque esa es la oportunidad de tu vida. Me dice que el mundo, me dice, yo ya no, yo, tu familia ya sabe cómo eres. Yo ya sé cómo eres, pero quiero que el Ecuador, o sea, tu país, te conozca, que el mundo te conozca, que el mundo sepa. Quítate esa inseguridad porque no te va a dejar avanzar. Y salió y pasó todo lo que pasó. Y él ha sido ese, fue la persona que igual me dijo, ¿Hasta cuándo vas a esperar? O sea, tú te matas diciendo que no, que mujeres solistas en el país no van a pegar, que ni sé qué, puras excusas. Me dijo, Dayana, tu mundo es lleno de excusas. Claro. Entonces, a veces me habla muy fuerte, me habla fuerte y yo termino así como, ¿qué? Claro. Pero es necesario. Te voy a decir una cosa, me sorprende porque mi relación es igualita. Y muchas veces dicen, bueno, que el amor propio es totalmente importante, pero para llegar al amor propio tienes que pasar por muchas cosas. No es un proceso un día para el otro, no es una cuestión de mirarte al espejo y saber amarte, sino que también tienes que tener tu grupo de apoyo. Yo en mi caso busqué terapia, yo empecé a reconectarme conmigo misma, pero cuando yo encuentro a esa persona, es igualito de ahí, igualito, igualito. O sea, yo me acuerdo que, como yo soy una persona muy ansiosa, me pasaba comiendo helado, chocolate, y estaba en la cama y estaba en la cama y ya, o sea, yo salí de un trabajo en octubre de 2020, ¿qué? ¿estamos? ¿2023? 2023, entonces yo lo conocí en el 2022. Claro, salí en el 2021 de un trabajo y yo así mismo, no, ya no voy a hacer más nada, ya no sirvo, no tengo la capacidad, no tengo no sé qué, no sé qué, empiezan todas esas inseguridades y lo que yo hacía era echarme abajo. Y yo me acuerdo que, claro, cuando yo lo encuentro a él, inmediatamente me dicen, no, esto, esto de primera cita empezó de un día para otro, o sea, fue de lunes a martes, literal, fue organicemos que tú tienes, tú tienes para hablar, tú tienes para decir, y yo no, no, es que la gente no me va a seguir, es que la gente no sé qué, y mira ahora, o sea, y si tienes una persona que siempre te está apoyando, esto lo digo de él y lo digo de mi madre, que siempre está ahí atrás, como que, oye, sácate esos miedos, pues lo que pasa es que ella es más fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, no, mi mamá también, ojo, la que se enfrentó a esa niña insegura fueron mis papás, claro, entonces, pero, pero es diferente, ¿no? Sí, total, y en este caso, me acuerdo lo del gimnasio, porque yo era, come y come y sal y come, y el arroz y esto, el chablafán, me encanta, hasta que un día me dijo, se acabó, se acabó, me dijo, mira cómo me tienes, me dijo yo, yo me comía cinco panas de dulce en el desayuno, pero si o no, está bien, pues yo, y con mantequilla, claro, y cuando me fui a vivir con Jonathan, él, cuando me fui a hacer las compras, yo llegué con la mantequilla, llegué con el pan, llegué con el cereal, con el cómplix, con la leche, Jonathan, ¿qué es esto? esas no son compras, o sea, con cachitos, tostitos, papas, literal, literal, yo me comía hasta que me dice, mira cómo me tienes, y yo sí, como, y yo sufriendo, como te tengo, ¿cómo es posible? me dice, hay que entrenar, o sea, hay que comer mejor, y es verdad, nunca me lo dijo porque estás gorda, o porque tienes que verte, jamás fue eso, y ahora, la que nos falta es Linazo, soy yo, él pobrecito no puede porque está trabajando, ahora somos nosotros en la fitness, qué lindo tener esa pareja, ese complemento, ¿cuál puede ser la mayor pelea que pueden tener en un día, por ejemplo? Uy, la mayor pelea, bueno, él, él es muy ordenado, yo soy muy desordenada, ya, 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 entonces él, bueno, la gente sabe, yo tengo mis, mis cabellitos, mis exenciones, yo me la saco a veces con la uña, soy ansiosa igual, o me saco las uñas, o me saco la, me voy desbaratando, por toda la casa, y soy súper desordenada, entonces todo lo voy dejando por todos lados, entonces él, una de las cosas que más le enoja, es mi desorden, entonces, Diana, por favor, y bueno, él también fue un hombre independiente, vivió solo por muchos años, entonces cuando yo llegué, fue como catapón, llegó el desorden, y son, la mayoría de veces es por eso, y llegas a consenso, o sea, ya sabes como que, uy no, tiene otro trauma, trauma digo yo, porque a mí me encanta, no le gusta que esté sin zapatos en la casa, ¿qué? no le gusta, yo adoro estar sin zapatos, necesita que esté con sandalias, entonces, te tienes que igual hacer, o sea, hay cosas igual con el, yo lucho que no baja la tapa el inodoro, claro, yo creo que eso tiene en todo el hombre, normal, nos baja en la pinche tapa, ya, entonces yo es como, Diana, te bajas la tapa, yo no te bajas la tapa, hasta que ya, te prendió, yo le digo, no, no, de pie, no, porque, 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 se siente, a veces, ya cuando se siente, son cosas, te tienes que hacer a tu pareja, entonces, yo con lo de las sandalias, es como que a veces digo, ay, voy a ser rebeldita, como que bueno, ya me pongo las sandalias, voy a descargarme la extensión, y yo, bueno, no la voy a descargar, pero igual a veces pasa, los dos, los dos, sí, los dos, de hecho, tenemos una chica que nos ayuda, en la casa, yo le digo, a veces esto de ser artista, ama de casa, esposa de enfermeras, agota, claro, pero justamente esta semana, esa chica, pues no nos pudo acompañar en la casa, y, y nos ha tocado dividirnos las cosas, y no hay problema en eso, no, no hay problema, yo con el mío discutí una vez, porque yo soy media loquita también, entonces, yo termino de comer, y tengo que lavar los platos, no sé, se me metió en la, porque yo vivía donde mi mamá, y yo realmente siempre lavaba los platos, y siempre vi a mi mamá, que todo lo tenía en orden, yo no sabía que cuando me iba a vivir sola, yo viví sola antes de conocer a mi pareja, yo no sabía que esto me iba a pasar, resulta que soy loca, desquiciada por el tema de eso, entonces yo termino de comer, y tengo que ver la cocina limpia, pero Tupac, no, entonces él se queda hablando, no sé qué, y después dice, bueno, ya lavo los platos, y se va, y yo así mirando los platos, todo el tiempo, así horas, y horas mirando los platos, hasta que un día le dije, ¿vas a lavar los? Era a las 12 de la noche, pobrecito terminaba de trabajar, y yo, ¿los platos los vas a lavar? Y él, sí, y yo me quedo mirando, y me dice, ah, que es en serio, no es broma, y le digo, claro, hay que lavar los platos, hasta el día siguiente que hablamos, le dije, por favor, ayúdame que no puedo, y la verdad es que sí lo hace, pero yo sí soy esa, esa loquita, por ejemplo, él lo que hace, me va a matar cuando ve esta entrevista, porque él suele estar en esa cámara, para ojo, me va a matar, y él, o sea, él suele estar ahí, pero como no está, o sea, ya ahora yo estoy diciendo todo, me estaría haciendo señas, me deja los zapatos al lado de la cama, y yo no puedo, o sea, se quita los zapatos, se pone la zapatilla, y me deja los zapatos al lado de la cama, y yo como que los zapatos no van aquí, y van aquí, y me dice, pero si me los voy a poner mañana en la mañana, y yo, pero lo coges aquí, entonces, eres súper ordenada, sí, entonces eso me pasa, y yo al revés, y tú con él, así alguna cosa que él haga, que te pueda molestar, más que eso, a veces también, o sea, a veces, yo le digo, no, no, es el chico orden tampoco, a veces deja los boxes por ahí, y él es del que se queja, pero yo soy la que ordena la mayor parte del tiempo, entonces sí me indigno, cuando a veces como, o hace las cosas, pero las hace a medias, por ejemplo, amor, ya saqué la basura, pero no puso funda, claro, amor, ya lavé los platos, pero no los guardé, entonces hacen las cosas a medias, y las van a hacer, háganlas bien, o cocina, pero deja la cocina hecho miércoles, pero creo que es un problema de todos, creo que no terminan las cosas, nunca, no, terminen las cosas, por favor, Daya, hablemos de la música ahora sí, porque me encanta todo esto, y hablemos de eso, hablemos de la música, y después de Pobriti, que fue un éxito también total, qué más hiciste, cómo seguiste, y cómo te lleva la vida de artista, bueno, de ahí vino el innombrable, que fue todo lo de Viña y demás, hermoso el innombrable, sí, gracias a Dios, por si acaso yo, un ex tóxico, le digo el innombrable, me encanta, sí, sí, el innombrable, y de hecho, a veces se me olvida cuál era el nombre, porque le digo tanto, el innombrable, que ya no te acuerdas cómo se llama, perfecto, el consejo es que a todas estas personas tóxicas en su vida, póngale un nombre, un cucaracho, innombrable, una cosa de esas, y ya se te olvida el nombre, con, bueno, claro, después del innombrable, regresé de Viña y lancé, me lo creí, que fue un tema mágico, sí, imagínate, son casi 30 millones de visitas en ese videoclip, la gente amó esa canción, amó esa canción, ¿cuál es me lo creí? Canta un pedacito, yo, yo sé quién iba a llamarte, que pero me haces falta, y el corito dice, y ya yo lo entendía, que no eres para mí, que lo que tuvimos fue tan real, que por un segundo, pero ya lo entendía, a quien quiero mentir, este es mi tonto engaño, solo me hago daño, tú no eres mío, ¿pa qué insistir? Baby. Qué lindo, yo en la excusa es como, no recuerdo la canción, la puedes cantar. Canta, esa de ahí, esa de ahí fue un éxitazo, la gente, yo me acuerdo regresé de Viña, y cantaba esa canción, y la gente, me lo creí, y bueno, es una de mis canciones más virales, de ahí vinieron otros éxitos más, este, virales igual, vino el desquite, A ver, espérate, antes de ahí, no quiero olvidar lo de Viña del Mar, eso cuéntame, cómo es que uno ingresa ahí, cómo ingresaste, cómo hiciste, y además es Viña, y todo el mundo, tenías un país, y también muchísima gente de otros lugares, ahí mirándote. Bueno, lo de Viña fue por Mirela, Ajá, Mirela había ganado la Gaviota el año anterior, y me acuerdo estábamos en una premiación importante acá de música, y yo ganaba como artista revelación, porque yo recién había lanzado el innombrable, recién, recién, o sea, tenía dos temas apenas, y Mirela, cuando yo terminé la presentación, ella se paró a aplaudir en el teatro, fue bellísimo, y vino corriendo atrás del escenario, y me dijo, oye, tienes que ir a Viña Flaca, y yo le dije, ¿qué? Le dije, no, 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 le dije, yo no voy a ir a Viña ni fregando, le dije, porque todavía me falta, le digo, o sea, tengo dos canciones, le digo, todavía no tengo ni un año de carrera, me dice, hazlo, me dice, mira, tienes que mandar todas tus cosas a este link, sube todas tus canciones, yo subí hasta los demos, no le dije a Jonathan nada, no le conté nada, simplemente llegué en la noche, me puse a mandar todo, todo, como me indicó Mirela, pasaba un mes, pasaron dos meses, no llegaba nada, yo dije como que, bueno, al menos lo intenté, no me afectaba tanto, porque realmente, decía como que, bueno, en algún rato será, hasta que pasaron exactamente como cuatro meses, y se demoró su tiempito, y me llaman, y me dicen, nada, ¿cachai? Y yo ya escuché la voz chilena, y yo, hijo de madre. El corazón se te salió, se fue corriendo, regresó. Yo dije, no creo, o sea, dentro de mí yo decía, no creo, no creo, me dicen, queremos que representes a tu país, Ecuador, en el Festival Viña del Mar, yo grité como loca, me acuerdo que estaban en una peluquería, porque me estaban haciendo los pies, pero la pobre chica hasta la patida, así, ¡ah! Y yo, ¿qué? Y yo le digo, muchas gracias, y así que empecé a llorarle a la chica, la chica era como que, sí, sí, yo lloraba, sí, yo lloraba, y ahí llamé a mis papás, llamé a Jonathan, entonces les dije, no, vamos para Viña del Mar, fue súper loco, porque mi mamá, el año anterior, cuando estábamos mirando a Mirela, mi mamá me decía, ay mi amor, algún día vas a estar ahí en Viña del Mar, ¡qué lindo! me dice, algún día, yo decreto que vas a estar ahí, y yo, me la acababa mirando como, tú llegas a ver las cosas muy lejanas, y yo la quedaba mirando como que, ya mamita, sí, está bien, está bien, algún rato, mami, sí, con fe, cuando llegó esa llamada, yo no lo podía creer, sabía y era consciente que era la oportunidad de mi vida, porque yo no era tan conocida, en realidad, y a raíz de Viña, fue como que, claro, todo cambió, pero lo de Viña era para concursar con algo, o sea, en la categoría internacional, está la categoría internacional, y la categoría folclórica, a mí me dijeron, tú vas a ingresar en la categoría internacional, solo para la categoría internacional, han aspirado más de 500 aspirantes, 500 participantes, y quedaron 5, entre esos 5, estaba Ecuador, ya ganaste, yo dije, bueno, estamos entre 5, el jurado súper difícil, o sea, súper selectivo y demás, y logramos quedar, o sea, yo estaba súper feliz, obviamente, una de las primeras también que llamé fue a Mirelle, le dije, gracias, porque ella fue la que me apoyó, ella fue la que me ayudó, a motivarme, y decir, vamos a intentarlo, si no, nunca lo hubiese hecho, pasaron todas las cosas que pasaron en Viña, fue increíble, yo siempre digo, no ganamos la gaviota, pero, ¿con qué concursaste? con el innombrable, ¿cuál es el innombrable? fuiste tan malo, que en el innombrable te has transformado, te quedas vestido y alborotado, yo me voy sola, no necesitas abogado, ¡eh! ajá, yo te descubrí, entonces, pasó, bueno, ya te dije, todos los nervios, en el ensayo, yo no quería cantar, yo no, o sea, fue terrible, estaba súper nerviosa, toda la gente empezó a apoyarme de manera increíble en Chile, decían, vamos a la ecuatoriana, vamos a la ecuatoriana, y tenían a su participante de Chile, que era muy amigo mío, que lo adoro, Neven Illich en ese tiempo, y empezó, empezó a fluir, todo el tema de la competencia, pasa una noche, todas las noches tienes que cantar la misma canción, no puedes cambiar de canción, ¿son varias noches? claro, son tres noches, ah, entonces, las tres noches tienes que cantarla, y no es fácil, porque, ¿cómo impresionas al jurado? ¿cómo haces algo nuevo con la misma canción? entonces, yo, antes de salir, yo le decía a Diosito, yo quiero cantar como si fuera la última vez que tú me dieras la oportunidad de pararme en un escenario, entonces, hubo personas que me decían, Dayenara, bájale un poquito la energía, yo prefiero mil veces que me digas que le bajas la energía, que me digas que soy un huevo tibio, yo salía a matar, yo salía a matar, yo quería, claro, decirle a la gente, aparte que el innombrable tiene un mensaje que me encanta, que realmente sí es, de poderamente femenino, yo empecé con Pobritrice, el innombrable por esa misma razón, de que las mujeres, abran los ojos, y salgan de relaciones, de gente mal, gente tóxica, que no nos suman nada, y bueno, Chile justamente es un país que ha sido muy tocada por el tema del feminicidio y demás, y les caló mucho, les tocó mucho la canción, les gustó mucho el jurado, me acuerdo que cada noche fuimos la puntuación más alta, arrasábamos con votos del público, y puntuación del jurado la más alta de toda la noche, hasta que ya llegó la final, y bueno, no ganamos. pero ¿y por qué si estabas con toda la puntuación? Yo nunca entendí bien ese tema, y el día de la final no revelaron las puntuaciones de los jurados, eran secretas, y bueno, dieron las dos gaviotas, en ese año ganó Perú, y no pude traer esa gaviota a mi país, pero yo le digo a Jonathan, y a mi familia, y a toda la gente con la que tengo la oportunidad de conversar, les digo, para mí, fue ganar más que la gaviota, porque gané gente que me reconoció, porque en mi país, ya te digo, todo el mundo, un 80% de los que me conocen, me conocen por Viña del Mar, fue la oportunidad de mi vida, me abrió las puertas, no únicamente aquí en mi país, sino en Chile, empecé a tener público de Chile, empecé a tener gente que me escribía de Perú, de México, y yo decía, todas estas cosas están pasando gracias al festival, y de ahí arrancó todo, o sea, gracias a esa experiencia. Sí, y yo estoy, me estoy acordando de tu presentación, porque si la vi, todos estuvimos atentos, pero claro, si me dices que no revelaron, bueno, ya, sí, no sé si me acuerdo de mi frustración también, fue hermoso, porque todo el mundo me dice, de allí, aquí, yo obviamente, me hubiese encantado dividirme en dos, y ver todo lo que pasaba aquí, pero todo el mundo me dice, aquí parecía que iba a jugar el mundial, o sea, estábamos en el mundial, todo el mundo con los televisores, hacían parrilladas para verte, para apoyarte, yo me presentaba súper tarde, por el cambio de horario, y la gente votaba, me acuerdo que la gente en Viña me decían, prepárense, porque ya le llegó el momento de votar Ecuador, cuando votaba Ecuador, era la puntuación más alta de todas las noches, era increíble, claro, pero si ganaste, o sea, el solo hecho de estar ahí, que te reconocieran y todo, y no pasó nada en el escenario típico, así como que pase algo fuera de lugar, siempre las presentaciones fueron bien, no, bueno, la final, me pusieron la canción antes de que yo ya esté en escena, entonces, sí, yo me acuerdo algo así, que te había dicho, ay, casi me rebalo, pero llegué, fue como que, tú, el primero que se vio, y eso no te dio nervios, seguiste normal, obvio, todas esas cositas te trastocan, pero, pero, yo siento que, no fue, no fue muy bien, ese fue el excedente más linda, de hecho, después de eso, viene algo anecdótico, Américo, es la persona, una de las más icónicas de Chile, y que se robó al monstruo, la Quinta Vergara, y él me conoce, en la, en Viña del Mar, y él, me acuerdo que iba a estar en Quito, yo me pegué el viaje de Quito, para conocerlo y todo, porque quería conocerlo, quería proponerle hacer una canción, yo en mi cabeza loca, yo dije, yo me voy a arriesgar, y él, bueno, en ese tiempo, en el 2019, me dijo, sí, sería lindo en algún momento hacer una canción, me dice, pero yo te conocí, porque yo estaba de público, fui con unos amigos artistas, y vi tu presentación, y me pareció increíble, y demás, quedo ahí, y ahora, este 2023, el 10 de marzo, vamos a lanzar canción con América, ¡Me muero! ¿En serio? ¿El 10 de marzo? ¿El día que cumplo un año? ¿En serio? Sí, ya, espérate, tengo que ver el calendario, porque tu entrevista, entonces, tiene que salir antes de eso, espérate, 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 a ver, el 10 de marzo es viernes, viernes de marzo, ok, perfecto, lanzamos canción con América, lanzamos canción, él, me acuerdo en la pandemia, me escribió por Instagram, y me dijo, voy a hacer un concierto online, me encantaría, como que, te conectes, y conversar un poco, para que la gente de Ecuador se conecte, y después de esa entrevista, me dijo, ¿no crees que me he olvidado lo que me dijiste en el 2019? Yo me acuerdo, me dice, y lo voy a cumplir, vamos a hacer la canción juntos, quedó, pasó la pandemia, ahora nos vimos por el Festival Gide, y algunas cosas lindas que pasaron acá, me dijo, hay que trabajar esa canción, y la trabajamos cuando él vino, grabamos, es una canción hermosa, le voy a cantar un pedacito, sin que me pide eso, le voy a cantar, ella se me lo dice, ¿cómo se llama? Dice, ¿quién te va a querer? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te besarás? ¿Cómo lo hago yo? ¿Por la madrugada? Dímelo Américo, y ahí entra. ¡Ay, qué hermoso! Y ya me puedo imaginar la voz de Américo ahí, ¡qué lindo! No, en voz a Ron, cuando estuvimos en el estudio, te lo juro, él no me día lo que estaba pasando en mí, yo empecé cantando, dando serenatas por el Día de la Madre, y siempre querían, no, pues aquí en Ecuador, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, y entonces yo llevaba mi parlantito, le ponía el pendrive, y yo, ¡que levanté la mano! Todo, yo empecé cantando las canciones de Américo, y cuando él me dijo que sí para hacer la canción, y estábamos en el estudio, y él grababa, y yo la escuchaba, y yo, pues primero tiene un voz a Ron, entonces yo la escuché a cantar, y yo decía, ¡qué increíble! o sea, yo no puedo creer, yo le decía a todo el mundo, voy a cantar con alguien que admiré mucho desde mis inicios, y ahora me dijo que sí, vamos a hacer una canción juntos, y no, es una historia muy bonita, este 2023 arranca de una manera muy bonita, en el 2022 subo algunos bajones, ya hay un momento en el que te frustras, y dices, y ahora, esto de la música es para gente paciente, tienes que tener paciencia. ¿Y 2022 tuviste bajones en la música? Yo te veo siempre... No, no en la música, bajones como persona, ya, claro, en el que tú te empiezas a frustrar por los tiempos, entonces si las cosas no pasan, yo al menos soy así, si las cosas no me pasaron en tal tiempo, yo ya me empiezo a bajonear, y ya fue, ya fue, y mi cabeza empieza, no, es que ¿cuándo va a pasar? y al menos para los músicos, tenemos que tener mucha paciencia, no todas las canciones son un éxito, no todas las canciones son un hit, uno entra al estudio sin saber qué va a pasar, uno entra al estudio sin saber si a la gente le va a gustar, si la gente se va a identificar contigo, y entonces estaba en ese momento, ¿sabes? Justamente el año pasado yo me sentí así, y llega esta oportunidad, Américo, yo digo, es Dios, hablándome, diciéndome que no me rinda, y que hay que seguir echándole para adelante. Nada, que tú estabas contando la historia, estabas diciendo lo de Américo, y yo, mi siguiente pregunta es, si van a hacer alguna canción, y cuando me dice, te juro que es como que, ¡ay, qué emoción! ¡Qué lindo! Felicidades por eso, ya quiero escucharlo, y... Espero que te cate, te tiene que encantar. Obvio, ya sabes que yo soy fan, y qué lindo eso, y con quién más quieres hacer un dúo. ¡Wow! Mi lista es larga, mi lista es larga, me encantaría poder hacer una colaboración con algunas mujeres que admiro, me encanta Gracie, me encanta Tini. Claro. ¿No has tenido ningún acercamiento con ella? Con Gracie la pude conocer, yo te digo, este 2023 arranca bien. Ya. La conocí por cosas de la vida, me fui a grabar un tema a Punta Cana, sí, y nos conocimos en una reunión, a la que, bueno, llegué por casualidad, claro, por otras amistades del manager de Gracie, era su cumpleaños, y era una fiesta de músicos, entonces ya sabes, todos salieron a cantar, yo no quería cantar, como siempre a Dayanara, o sea, no es que no quería cantar, pero yo estaba súper retraída viendo la Gracie a distancia, yo era así como que, ay, ahí está Gracie, ok, respira Dayanara, actúa normal. Entonces estaba súper, y me empiezan a decir, no, que cante Dayanara, el manager de Gracie, me conocía igual, porque ya hemos tenido algunas presentaciones aquí, pero nunca nos habíamos podido conocer en persona con Gracie. Entonces yo la admiro un montón, y entonces me dice, no, que salga a cantar, entonces salí a cantar, y canté, Si tu amor no vuelve. Ya. Él tiene una canción, tiene esa versión con Mike. Claro. Y entonces yo empecé a cantar, obviamente me temblaba la barbilla, o sea, yo decía, Dios mío, qué vergüenza. Me salió todo bien, pero la barbilla así como, yo, cálmate. Estaba cantando, yo estaba tan enfocadita, tenía a Jonathan al frente, entonces yo lo miraba con mis olitos de emoción de que estaba Gracie en el mismo lugar, y Jonathan me quedaba mirando así como que, respira, bote el aire, tranquilízate, entonces yo lo miraba, y yo, Si tu amor no vuelve, cuando empiezo a escuchar la voz de Gracie, yo decía, yo dije, qué mensa, no saqué los coros de la pista. Yo pensé que eran los coros de la pista. Cuando me dicen, regresa a ver atrás, y regresa a ver atrás, y Gracie estaba cantando, estaba cantando los coros, estaba haciendo la segunda voz, y yo, yo, yo me acerqué, la abracé, bueno, subí ese video, la gente se emocionó aquí mucho, y, y cantó. ¿Por qué yo no he visto ese video? Maldito algoritmo de Instagram, ¿por qué no lo he visto? Y Gracie estaba cantando atrás, yo me quería morir, yo la abracé, le dije lo mucho que la admiro, lo mucho que la quiero, y, y la verdad es que fue muy bonito, porque nadie le dijo nada, yo estaba parada, escuchando, y obviamente antes de cantar, le dije que los, los admiraba mucho, y que él iba a cantar con todo el respeto del mundo, y, y, pero tienen todos los contactos, por favor, dígame que todos los días le escriben para hacer una colaboración, porque es necesario. Estamos en esa búsqueda, es, no, no es fácil este tema de las colaboraciones, pero, claro, pero hay que, hay que soñar en grande, y yo, y yo sueño muy grande, y yo le digo a la gente, yo sí pienso en algún momento en una Carol, yo sí pienso en algún momento en una Nati, en mujeres que a mí me inspiran mucho, y que las escucho hablar, y, y empezaron igual que yo, entonces digo, no está tan imposible. Daya, y hablemos de, hablas de las mujeres de Karol G, de Gracie, de Nati, ¿cómo es el mundo para las mujeres? Sobre todo con este tipo de canciones, por ejemplo, antes se pensaba que, o el reggaetón, o el género urbano, por decirlo así, era solo para los hombres, y son los hombres los que pueden hablar de todo, y nosotras no, y yo tenía estas discusiones con otros amigos, y decía, a ver, aguanta, porque está la Karol G que recién sacó su último CD, CD, digo yo todavía, CD, el álbum, escucha, el on play, sí, tú siempre me dices, ¿qué edad tienes? Disculpe, yo es que CD, o sea, yo lo pienso como CD, pero sacó su último álbum, y las canciones, el empoderamiento, y el hablar también de cosas que nosotras también tenemos que hablar, ¿cómo ves tú a la mujer, sobre todo en este género? Mira, a mí me encanta, porque yo siento que hoy por hoy, la generación de mujeres que tenemos, han dicho como que, permiso, permiso, también podemos cantar reggaetón, también podemos decir cosas que dicen los hombres en canciones, y no nos tienen que satanizar, yo después de ver una Jennifer López y Shakira en el Super Bowl, yo dije, ya fue, aquí, qué bacán, qué bacán, porque eso nos abre la puerta a todas, a todas las mujeres a que realmente te respeten a la industria, yo te puedo decir, me pasó, me pasó cuando lancé el desquite, fue un tema muy polémico, muy controversial, ¿qué te iba a preguntar? la gente, se empezó a ir por el tema del feminismo, de que yo me estaba burlando, de que era una burla, cuando realmente en la canción, sí, tomé ese pequeño extracto, pero estoy diciendo otras cosas, no me estoy burlando, estaba diciendo, la culpa fue de él, por ser mi infiel, y como que, yo salgo y me desquito, y es por ahí, o sea, empoderamiento femenino, como siempre lo he hecho, sin embargo, la gente se rayó, me empezaron a hacer leña, palo con piedra, y yo digo, sí, ahí va, porque lo está cantando una mujer, porque quizás si mañana lo canta Benito, no pasa nada, ya, entonces, aún así, siguen habiendo algunas trabas, aún así, si tú te pones una minifalda para cantar, es como que, ay, necesita mostrar tu cuerpo, para que la gente la escuche, y no, es porque simplemente estoy en una playa, y me quiero poner traje de baño, y ya, y te hacen esas críticas, sí, las recibo todos los días, en redes sociales, claro, claro que sí, también, también por cantar reggaetón, yo, bueno, mi género es pop urbano, ajá, pero claro, hubo una canción que lancé, que se llama Cógeme, ajá, pero aquí en Ecuador es Cógeme la taza, Cógeme el celular, pero en otros países, Cógeme es Cógeme, sí, entonces, me dieron palo con piedra, o sea, no, que qué vulgar, luego piden que las respeten, entonces, ¿en serio? es una cosa con la que, se tiene que lidiar todavía, todavía se tiene que lidiar, pero yo creo que vamos en ese proceso, claro, y ahora, en esto del desquite, y te lo iba a preguntar, porque sí, vi un montón de críticas, claro, tendencia en Twitter, por una semana, tendencia, vi que Jonathan, pancartas, sí, no, sí, yo vi que Jonathan también salió, y dijo varias cosas, yo soy feminista, yo escuché, o sea, sí, realmente, entendiendo a las demás, sobre todo, porque sí, hablé del tema, claro, el choque es porque es una canción, que habla de, bueno, de la violencia, y todas estas cosas, pero, y no lo entendíamos, y como que, por qué lo hace, etcétera, pero, yo lo que no entendí, es por qué, o sea, por qué se metieron tanto, con una mujer, que también está, estábamos haciendo lo mismo, sí, sí creo que hubo de eso, mucho, yo, yo antes decía, también, soy feminista, y me cargaba la bandera, pero, llegó un momento, en el que yo dije, no, ni machismo, ni feminismo, o sea, váyanse los dos al costado, yo, si mañana, escucho a una vecina, o sé que a una vecina, me la están cayendo a golpe, el marido la trata mal, yo soy la primera en salir, mañana, cuando, pasan cosas, no tengo miedo en publicarlo, y siempre he dicho, mi red, por esa parte, es un portal, para, para denunciar muchas cosas, que están mal, y tantas cosas horribles, que están pasando en nuestro país, y a nivel del mundo, desde mi primera canción, al empoderamiento femenino, lanzo el desquite, y se me vino una avalancha, de mujeres, lo miren a mujeres, haciéndome pedazos, acosándome, teniendo mi cara, en pancartas, diciéndome hasta el mal, que le iba a morir, claro, porque fue justamente, cerca de la marcha, y, ponían mi cara, y ponían como que, no grata, como que, yo era una mala persona, fue horrible, porque justamente, yo estaba pasando, por un momento bastante duro, mi papá estaba con COVID, en el hospital, estaba en terapia, intensiva, y, yo lancé esa canción, con mucha ilusión, y cuando empecé, a recibir todas esas críticas, yo cuando, claro, tú nunca me diste, que esa pudo haber sido la crítica, o sea, cuando tú, escuchaste esta canción, de la feminista, pudiste, o sea, lo relacionaste, y dijiste, ok, obvio, porque dije, a ver, yo le canto el empoderamiento femenino, voy a cantar esta canción, que se llama, el desquite, el desquite, decirle a un hombre, oye, si tú haces vainas, yo también puedo hacerlas, claro, entonces, escuché, vi, no sé, en ese tiempo también había el meme, el dinosaurio, que se le va a ir, y toda la cosa, con la canción como tal, yo no agarré la canción como tal, o sea, le agarré el ritmo, y dije, este, y la culpa no era mía, si me gustaba lo que me hacía, y la culpa fue de él, por serme infiel, por serme infiel, o sea, no era mi culpa, lo que me estaba haciendo con mi amante, ¿no? Claro, claro. La culpa fue tuya por ponerme los cachos, eso es lo que estoy diciendo en la canción, entonces, la gente empezó a agarrar solamente la primera partecita, y la culpa no era mía, si me gustaba lo que me hacía, entonces, ah, a ti te gusta que nos hagan esto, a ti te gusta que nos hagan esto, y se fueron por, ¿te escribían muchas mujeres? Mal, de Chile, de México, grupos feministas, a hacerme pedazos, a decirme cosas horribles, y yo dije, nos estamos contradiciendo, porque es una lucha de todas nosotras, como mujeres, no en contra de los hombres, simplemente de las cosas que están pasando mal, de todas las cosas que nos lastiman, que nos hacen daño, tantas vidas que se han perdido y demás, cosas muy fuertes, ser incapaz de burlarme de algo así, pero estamos haciendo lo mismo, o sea, son mujeres haciendo pedazos a otra mujer, entonces no entiendo qué está pasando, ahí fue cuando yo dije, no, no soy feminista, no, no soy feminista, dije, yo, este, apoyo a la mujer, estoy en contra de la violencia de género y todo, pero ya no me voy a cargar el título de que soy feminista, o sea, me, te decepcionaste, sí, me decepcioné, eran la mayoría mujeres diciéndome cosas horribles, de verdad, cuando vi mi cara en las pancartas, en las marchas, yo, yo, yo le decía a mi familia, ya esto pasó una línea, o sea, en Twitter tú te metías y eran cosas horribles, horribles, yo con mi papá en el hospital, o sea, yo le decía a todo el mundo, yo soy una artista más que entro a un estudio con la ilusión de hacer música para que la gente disfrute, nada más, ¿qué fue lo peor que te dijeron? que yo estaba cantando sobre la sangre de mujeres que habían fallecido, o sea, fue muy fuerte, claro, fue muy fuerte y fue algo que para mí sacaron completamente de contexto, que me lastimó porque ya te digo, me encanta cantarla el empoderamiento femenino, y sí me abajoneó por un tiempo y empecé a cantar de otras cosas, ¿y esa canción igual si la sigues cantando? Esa canción es la que más coreano y por hoy las mujeres en los conciertos, no las entiendo, no las entiendo, y ahora cuando voy a los shows y gritan, porque es la parte como, y la culpa no, y la grita, y yo me las quedo mirando, fue necesario que me hagan tanta miércoles, o sea, yo estuve en depresión, encerrada en mi cuarto, no quería salir, porque para variar me agarró la gira de medios en Quito, yo no quería salir, tenía miedo que la gente me lance alguna botella, que me vayan haciendo, yo les digo, estoy haciendo música, y no me estoy burlando de nadie, estoy cantándole una canción para nosotras mismas, para empoderarnos, y sí, lo hago por eso, porque tiene como la, bueno, la gente nunca entendió en ese tiempo, pero sí te digo que fue una cosa como de un mes, dos meses, y de ahí la gente empezó a disfrutar la canción, que fue para lo que realmente la hice, las mujeres entendieron la canción, las mujeres dedican a esa canción, y esa es la parte que más la cantan. Yo sí vi todo eso, yo me acuerdo que entro a Twitter y yo, ¿qué pasó? ¿por qué Dayanara es tendencia? Y empiezo a ver. A que Carolina fuimos. Y yo así, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Hasta que escucho la canción, claro, en primer, y tengo que ser honesta, en primer momento sí dije, ah, ¿qué pasó aquí? porque claro, es una canción que además, ¿qué es lo que pasaba? En el momento de que salió la canción, todo el mundo se empezaba a burlar de la canción y de las feministas, date cuenta que cuando salían los videos de las chicas bailando no sé qué, se burlaban, y siempre tú sabes que con nosotros igual siempre hay una burla, si hacemos algo, etcétera. era un, es como un himno, como una consigna que cantábamos, y yo creo que fue el momento también. Sí, yo también la cantaba. Sí, pero fue como que el momento fue para chuta y ahora, que es una burla más, pero ahora, lo que sí no estoy de acuerdo fue con todo lo que pasó, y ojo, porque a mí siempre me dicen, ah, sí que es muy tibia, no sé qué, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices de que, ¿cómo es posible de que nosotros nos estemos lanzando mierda? a otra mujer, yo no estoy de acuerdo, porque yo vi una cantidad de tweets, yo me acuerdo que leía los de Jonathan defendiéndote también, y diciendo también un montón de cosas, porque cómo es posible que hayas recibido tanta porquería, y tanto insulto, por una cosa que lo hiciste por este detalle, o sea, con este objetivo, perdí muchas amistades, ¿de verdad? después de eso, sí, muchas amistades, porque amigas, no tan conocías el medio, pero sí gente que yo consideraba linda, y cool y todo, sin decirme nada, sin escribirme, ni nada, empezaban a agarrarse de esto, y lo publicaban, y escribían tonteras y media, como que qué vergüenza, qué asco, qué horrible, y yo decía, o sea, fue horrible, o sea, de verdad, el primer mes del desquite para mí fue lo más traumante del mundo, no poder disfrutar de tu canción, me acuerdo cuando salió mi papá del hospital, gracias a Dios, y yo le dije, papi, mira, esta es la canción que lancé, y me dice, está increíble, el video está increíble, mi papi así con los sueros todos, después de dos meses de terapia intensiva, y grabar ese video fue súper duro, porque mi papá me decían que iba a morir, y toda la cosa, y yo estaba grabando el video, salgo con la ilusión, la gente me hace pedazos, me destruyeron, mi papá se llega en el hospital, entre la vida y la muerte, mi papá sale, y me dice, está increíble, y yo le conté todo el linchamiento mediático, y mi papá me dice, pero no entiendo, o sea, mi papá sigue sin entender, me dice, no, no entiendo por qué, me dice, y le mostraba, y le decía, bueno, es que pasa esto, está el grupo feminista, que me está acusando, de que me estoy burlando, entonces, sí, sí fue, sí fue duro, sí fue difícil, pero. Lo siento mucho, de verdad que, o sea, no hablo por todas, yo nunca hablo por todas, pero en ese caso, yo jamás emití un comentario, jamás ni nada, sí lo conversamos, pero yo sí siento que en el movimiento, por ejemplo, a mí me ha pasado, no me decepciono del movimiento, sino a algunas personas que están ahí, ¿no? Algunas personas que están ahí, entonces, me ha pasado que a veces yo he necesitado de muchísimo apoyo, sobre todo porque este mundo del periodismo, y de ser, digamos, a lo público y hablar, y tú me has visto que yo hablo, y no me doy consecuencias a veces, y a veces he necesitado mucho apoyo, y no lo he tenido, ¿sabes? O sea, lo he tenido de mis amigas más cercanas, porque son amigas también, pero, pero, pero yo lo veo así, es una cosa que jamás me voy a decepcionar del movimiento, yo soy feminista, yo sí, pero siento mucho que te haya pasado eso, porque no es justo, o sea, tal vez fueron, tal vez pudieron haber sido de otras maneras, es como, ¿sabes qué? Nos parece que fue inadecuado, lo que sea, porque cada uno tiene el derecho de pensar como sea y todo, y de criticar, o de hacer una crítica constructiva, pero no insultándote, y no haciéndote eso. ¿Sabes qué una vez me pasó? Y bueno, te agradezco igual, porque no, no generalizo para nada, yo tengo muchas amigas feministas, y que entendieron, de hecho, antes de que lanzara la canción, se las hice escuchar, y como se las hice escuchar, yo, todas me decían que es increíble, pero cuando lancé, y ya se hizo algo muy viral, me acuerdo una vez, estaba cantándole en un canal, ya después de que había pasado esto, ya había pasado algunos meses, y había una chica, estaba una Miss México, no Miss México como tal, sino, y bueno, tú sabes el movimiento, lo fuerte que es el México, sobre todo, y yo canto el desquite, lo canté con un poco de temor, porque dije, esta chica pues, que me va a decir, y luego se me acerca, y me abraza, y me dice, yo me enteré de todo lo que te pasó con esta canción, me dice, y entiendo, ¿por qué lo estás cantando? ¿Qué es lo que estás diciendo con la canción? Me dice, y de verdad te pido disculpas, me dijo, o sea, disfruto la canción, y me gusta mucho. Entonces yo me sonreí, y dije, me acuerdo que ahí fue que yo dije, ya está bajando este odio, está bajando ese linchamiento mediático, pero sí, perdí muchas amistades, me desapegué de mucha gente, porque la sentí falsa, la sentí doble moral, y yo dije, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, a veces si tú entras a una foto, las críticas más horribles que ves, es de una mujer a otra, entonces, yo digo, ¿de qué estamos hablando? Y de leyes que sí, que el cuerpo, que si no sé qué, que mira cómo se pone. De qué estamos hablando, es a veces una contradicción muy grande, pero yo, respeto, y como digo, voy a seguir defendiendo, pero sin ese título quizás, que me llamaba antes, decidí como dejarlo en la cajita ahí. Está bien, está bien, y sobre todo a las personas que nos están escuchando, mujeres, hombres, niños, abuelos, todos, y todes, a ver, los movimientos, y las ideologías, tal vez, o los pensamientos, las formas de pensar, no pueden ser en blanco y negro, y yo creo, que la empatía, sobre todo, tiene que primar. A mí me podrán criticar en este momento por decir eso, yo no estoy de acuerdo con que, como movimiento, o como personas, estemos criticando a otra mujer, porque hizo algo, que además pensó que podía resultar, etcétera, y si a nosotros no nos resultó, bueno, es otra cosa, podemos hacer las críticas, o sea, tenemos el derecho a hacerlo, pero no podemos estar atacando, no podemos estar olvidándonos, que nuestra lucha es precisamente, para que nosotros nos podamos expresar, y si nos tenemos que expresar, de la manera, como Daya, que canta, o yo, que hablo, yo lo que sea, o sea, creo que hay que defender sobre todo eso, sin necesidad de insultar a nadie, no creo que, en tu canción, ni te burlas, ni creo que le estás diciendo, ah, las mujeres son las culpables de todo, no, al contrario, entonces, creo que debemos pensar por ahí, y ser un poquito más empáticas, y apoyarnos realmente, y que no sea solo discurso, sino de apoyo, así que, ay, 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 y después de esa canción, sacaste otra, no, claro, cuál fue la siguiente, el menú, cuál es el menú, el menú, Cupido, vinieron algunas, el menú, bueno, mi mamá siempre me decía una frase, muy chévere, me decía, una cosa es que uno esté a dieta, y otra cosa es que uno no pueda ver el menú, uno puede ver el menú, y no está faltando el respeto, y tú dices, qué bonito ese chico, qué bonito ese, y los hombres no es que lo hacen de manera respetuosa, a veces les va el cuello como el exorcista, y, de ahí, bueno, el menú, fue mi primera colaboración con otra mujer, con Katie Angel, que es una influencer, muy conocida, es la, la reina de YouTube, y lanzamos esa colaboración, nos fue súper bien, y hace poquito, bueno, de ahí vinieron algunas canciones, en realidad, ya van casi 13 temas, y después de ese, entonces vinieron otros temas, claro, ya tenemos casi 13 temas, ¿cuál es el que más te gusta? ¡Ay, qué lindo! Es que cada uno tiene su historia, por ejemplo, el innombrable Viña, Pobre y Triste fue mi primera canción, entonces es mi bebé, me lo creí, es mi canción más viral, y que cuando la canto a la gente, es una energía súper linda, Adictivo es la canción, que me arriesgué a lanzar por primera vez, por primera vez, fue la canción que yo lancé, escrita por mí, ¡ah! Claro, ¿en serio? Adictivo fue una letra y melodía, hecha al 100% por mí, porque fue una canción, que yo la compuse para Jonathan, al día siguiente, que él me pidió ser su esposa, a ver, y entonces, le escribiste esta canción, a Jonathan tú solita, ¿te sentaste? con el celular, me grabé todo, de inicio a fin, pero era una cosa, me acuerdo que estaba durmiendo, y yo decía, ¿qué injusto, el hombre nos da el anillo todo, y nosotras, ¿qué le damos? Claro. Y si yo también quiero darle un detalle, entonces, voy a hacerle una canción. Entonces, él estaba durmiendo, y yo le veía a dormir, y empecé, si supieras lo lindo que es despertar, juntarte, y empecé a escribirle, y él, cuando la escuchó, me dijo, amor es hermosa, y con el tiempo decidimos lanzarla, y fue un exitazo, es mi canción más viral en TikTok, la gente amó, se empezaron a dedicar entre madres, hijos, parejas, va a los perritos, a sus pascotas, y pasó algo muy bonito con esa canción, y yo dije, eh, a la gente le gustó como compongo, porque nunca había lanzado una canción escrita por mí, entonces, esa canción también es muy, muy especial. Entonces, las otras canciones igual, tiene, hay personas que escriben las canciones, y eso. Claro. ¿Tú das el visto a bueno final? Sí, yo siempre soy parte de las composiciones, pero Adictivo fue una canción al 100% hecha por mí, pero de ahí siempre soy, siempre me gusta meter mi lapicito por ahí, pero, pero esta de aquí fue al 100%, y una de las que lancé recientemente, bueno, mi reciente canción que la sé como hace unos cuatro meses, tres meses, Ni Borracha, ya, esa también la escribí yo, a ver, cuéntame, la escribí para mi mejor amiga, la escribí para mi mejor amiga, que se divorció, ay, 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 que se divorció, bueno, porque el esposo decidió decirle que ella no la amaba, cuando ella tenía, de haber dado a luz un mes, la bebé tenía un mes, joder, y él le dijo que ya no sentía nada, entonces, que ella no la veía igual, que su cuerpo ya no era igual, que ella ya no era igual, ¿qué? y pues, ese tipo de personas innombrables, se merecen canciones como las que yo canto en mayoría de mis shows, y decidí escribirle esa canción para mi mejor amiga, estaba muy triste, habíamos estado en una tarde de muchas lágrimas, y muchas conversaciones, y yo llegué, y yo dije, a veces uno no encuentra las palabras para decirle como, lo que siento en ese momento, y yo empecé a escribir, y le mandé por nota de voz, yo soy mucho de nota de voz, y le mandé la canción por un audio, y le dije, oye, te escribí esta canción, a ver, cantame, cantame un pedacito, dice, te dejé en el pasado, entonces cada que mi amiga toma, le digo, no, ni borracha lo llames, y ya, y yo le digo, ese es su recordatorio, para ella, y para muchas que a veces somos necias, y queremos hacer ese respectivo, remember, que no tiene que ser respectivo, no tiene que pasar, que lindo, cantemos un poquito de adictivo, porque así de casualidad traje yo el ukelele, me encanta, a ver, pero espérate que no me sé mucho los acordes, yo por si acaso esto, no es que yo soy experta en el ukelele, un día lo cogí, y tengo como tres, lo cogí, dije, mami, no crees que te haga falta un ukelele, como ella es la actriz, la directora del grupo Papagayo, para niños, y yo dije, mami, sé tocar do, sol y fa, no crees que te haga falta, y ahí empecé yo a tocar, por si acaso las canciones que toco yo, siempre tienen que ser por ahí, porque como que no lo logro, pero me encanta el ukelele, y te juro que cuando a veces estoy triste, estoy así, moneando, es tu terapia, el ukelele, a ver, espérate, la partecita que dice, después que empieza, dice, no te he dado cuenta, como una Nutella, adictivo, para mí, antes como es, le llagántalo todo, y empiezo a hacer, ok, y estoy ya retrocediendo, pero el play, a ver, creo que es, si supieras lo lindo, que es despertar, junto a ti, si supieras todo lo que tu casas en mi, si pudiera dibujarte, lo que siento cuando me haces el amor, ya no buscarías tanto, donde no se te perdió, y ahí va, ay papá, no entiendo, como no te has dado cuenta, que para mí, eres como una Nutella, adictivo, para mí, ajá, ay, tú eres lo más lindo, que yo tengo, ay, me encanta, en mi vida, el que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies, tú eres lo más lindo, que yo tengo, en mi vida, el que me guía, como niña, cuando no sé qué hacer, adictivo para mí, qué bestia, qué probo, y yo antes de la entrevista, hay que hacer una versión solo con ukelele, probando un sonido, por favor, por favor, no, que antes de la entrevista, yo sí, cordify, déjame buscar, Dayana, pero acordes de adictivo, para poder aprendérmelo, pero lindo, es que esa parte yo me la sabía, cuando he dado cuenta, que para mí eres como una Nutella, adictivo para mí, ajá, tú eres lo más lindo, que yo tengo, en mi vida, el que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies, tú eres lo más lindo, que yo tengo, en mi vida, el que me guía como niña, cuando no sé qué hacer, es patúpa, adictivo para mí, ajá, me encanta, te adoro, ya saben, aquí tuvieron un feat a Londra, me encanta, qué lindo cantar esto, qué lindo que la música te rodee, que te haces sudando, así de los nervios, que la música te haga bien, que tengas una linda pareja, ah, y el matrimonio, bueno, la boda fue todo un éxito, no, gracias a Dios, estabas hermosa, muchas gracias, se te va volando el tiempo, sí, sí, yo quería aprovechar cada segundo, de hecho, me hice un cambio de vestido, porque mi vestido era una cosa así, gigante, entonces yo decía, como voy a perrear con esto, no puedo, ay, obvio, no puede faltar el perreo, entonces no podía con ese gigante cupcake, que cargaba encima, entonces me cambié, y cuando me cambié, no sabes, era corsé del vestido de la fiesta, y yo cada hilito que me metía, en cada cordón, yo Dios mío, ya me quiero ir, porque quería ir a, no emborracharme, no, no, de hecho, solo me tomé dos coctelitos en mi boda, pero la pasé muy linda, porque se reúne toda tu familia, porque compartes con toda la gente que tú amas, con el amor de tu vida, y conocen un poquito más de cerca de la relación, hubieron muchos familiares que no conocían a Jonathan, y tuvieron la oportunidad de conocerlo en esa noche, y ¿sabes por qué me enamoré? ¿Qué canción le dedicas a Jonathan? No de las tuyas, de cualquier otra, ¿qué canción le dedicas a él? Bueno, el día de la boda le canté, Yo te voy a amar, de Ensign, que nos gusta mucho. ¿Cuál es esa? No, no, no la cacho, la que dice, será que la cantas, la que dice, cuando hay un vacío que no puedas llenar, te abrazaré, te abrazaré, te dejaré olvidar, lo que te hizo sufrir, no vas a caer, mientras que estés junto a mí, si siguen te uno frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión, tú, 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 hasta ya no respirar, yo te voy a amar, yo te voy a amar, esa le canté, y no lloré, me sentí orgullosa, porque yo nunca le puedo cantar a Jonathan, nunca puedo, soy la cosa más llorona y sentimental, yo no sé, yo he conversado contigo antes de esto, de los signos, y últimamente me he vuelto así, y no, antes de conversar contigo, tío, que si no eres, nada, para saber si nos llevamos bien, nada, y tú eres Scorpio, y yo soy Géminis, pero mi hermano engreído es Géminis, ya está bien, todo bien, es que son signos bien fuertes, sí, Scorpio es fuerte, pero es muy sensible, o yo no sé de qué Scorpio soy, pero yo soy groncísima, a mí me dicen una cosa, ¿quieres pelear conmigo? Es que tienes que ver el ascendente, y la luna, y el estrella, y tengo que ver todas esas vainas, porque para mí que soy una cosa de pisi, mezclada con un libro, yo no sé, pero ajá, soy bien sensible, entonces nunca puedo cantarle a Jonathan, y peor cuando me mira a los ojos, o sea, puedo cantarle, si estoy cantando cualquier canción, pero si yo le digo, mi amor, te dedico a esta canción, y le canto, se viene ese nudo aquí, que no me deja avanzar, y ese día, yo ensayé con un coro de niños, porque fue una sorpresa, entonces, él me pasó molestando, no me vas a cantar, es el colmo, haces shows todas las semanas, y a mí no me quieres cantar, ni una cancioncita, que es increíble, y yo bueno, le digo, no, no te voy a cantar, porque no puedo cantarte, pero todo el tiempo me mantuvo así, y ya mentira, ya había ensayado con el coro de niños, y todo, y mi profesor de canto, me dice, Diana, tú vas a llorar, o sea, ahorita este es el ensayo, pero tú le ibas a hacer, hasta allá, no, respirar, le digo, no, no puede ser, le digo, te lo juro que, lo quiero hacer bonito, lo quiero hacer bien, me concentré tanto, y ya pues terminé de cantar, y al final, todavía no subí ese video, pero cuando termine de cantar, le digo, lo logré, pero la gente piensa que lo logré, porque lo logré casar, pero no, es porque logré terminar de cantar la canción, qué linda, qué hermoso, yo me acuerdo que una vez, a mí, a ver, yo estudié música, no ukelele, pero estudié música, te voy a decir una cosa, yo cuando canto, estoy en la música, me pongo re nerviosa, si tú me pones a actuar, yo, a mí no me importa, yo me como el mundo, pero si es de tocar la flauta, tocar el piano, no sé qué, yo estoy así, y yo creo que por eso, yo dejé un poco la música, y que dije, no, lo mío es otra cosa, lo mío es hablar, porque no me da vergüenza, o no me da nervios, pero mi mamá, el sueño de mi mamá, siempre fue que yo siguiera la música, lo siento mami, pero no, no pude, porque me daba terror, y una vez en un, en quito fue, porque no sé qué tenemos nosotros las costeñas, con los herranos, Jonathan dice últimamente, costeña, que prueba, no, mona que prueba longo, no, ¿cómo es? si no, mona que prueba longo, no vuelve por mono, y yo me lo quedé mirando y, yo creo que sí, no tiene fallas en su lógica, porque ya voy yo ocho años, y aquí sigo, tengo pruebas, ¿cómo es? no tengo pruebas, y tampoco dudas, claro, claro, y yo me acuerdo que le canté una canción, que después el pobrecito la grabó, todo emocionado, así, todo con esa sonrisota, y después nos robaron el celular, y nunca, nunca sabremos, pero, la canción era un bolero, de Cuba, que dice, ¿cómo fue? no sé decirte, ¿cómo fue? no sé explicarme, ¿qué pasó? pero de ti me enamoré, y yo, qué hermoso, yo soy de acuerdo con tu mamá, ¿por qué? carajo, dejó de cantar, no, no, me aterra, me aterra, un día estuve con Jonathan Luna, cantando, me dice, vamos a cantar en la 9 de octubre, en unas fiestas de octubre o julio, una cosa de esas, toda la 9 de octubre llena, y yo cantando la canción, está como dice, nada, 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 ¿cómo se llama esa canción? bueno, es la de Juan Gabriel con Rocío, con Rocío, y ya, pues yo cantando eso, y yo, Jonathan, seguro, no creo, sí, micrófono, yo no sé, me entró un espíritu, dije, pero esta es la última vez, se acabó, es que ver la cara de la gente así como mirando, y yo, Jesucristo, estaré bien, estaré mal, la verdad es que siempre es el miedo de algunos artistas, y es como que dicen, pero no, yo quiero ver a la gente bailando, cada público se disfruta a su mano, no es que la gente está, a ver, Alondra Santiago es periodista, pues y de repente en el escenario con Jonathan Luna, y yo, no sé qué cosa, y la gente así como, será yo, Jesús, estoy mal, sáquenme de aquí, pero lo disfruté, porque cuando uno está en el escenario, se te apodera una cosa, pero que, sí, qué lindo, qué lindo, la música es lo máximo, qué chévere, Daya, muchísimas gracias, y creo que nos hemos extendido, creo que ya vamos una hora, una hora y más, una hora y más, ¿cuánto vamos? Una hora y media de entrevista, y no se sintió, viste de iniciar la entrevista, diciéndote que no hablamos, hasta, y todo lo que nos falta por hablar y chismear, hay que hacer un podcast, porque no va, sí, qué lindo, qué lindo, nada, todos los éxitos, las críticas que yo sí leo y te llegan, me parecen absurdas, ni les hagas caso, sé que seguramente ya aprendiste esto, estás curtida, eso dice mi mamá, sí, no, no, ya me gustó esta curtida, sí, sí, ya llega un momento que sí afecta a ojo, pero ya llega un momento en que no, se acabó, o sea, y tú vas para adelante, brillas con luz propia, y tienes un equipo, y tienes a personas que están a tu lado, así que sigue adelante, y no mires para esas críticas, ni nada, y bella, y a disfrutar de la vida, y a disfrutar del cuerpo de uno, y a disfrutar de la voz, y de todo el talento que tenemos, así que eso es lo que te digo yo, muchas gracias, mi Halo, gracias a ti, a tu equipo hermoso, gracias por la paciencia, a la gente que nos escucha, igual espero que lo hayan pasado lindo, y no, en serio, para mí era muy especial venir, porque lo dije al inicio de la entrevista, Halo fue una de las primeras que me apoyó, que decía, qué lindo, soy fan, me encanta, y eso es bonito, tener gente que confíe en ti, y yo también confío mucho en este podcast, me encantó, me encantó, o sea, yo puedo seguir hablando, por si acaso, tres horas más, así que espero que ustedes también, lo hayan disfrutado, gracias por invitarme, que estaba en el carro de Coavisa, cuando estaba, y tenía un camarógrafo, se llamaba el Xavi, y yo decía, voy a poner esta canción, y me decía, otra vez, y yo sí, otra vez, eres un pobre, y yo cantaba, y yo claro que sí, otra vez, así que todos los éxitos, siempre confía en tu gente, y cuenta conmigo para lo que sea, que sabes que soy tu súper padre, y te voy a pasar a la de Américo, ya saben, 10 de marzo, que lindo, que lindo, muchísimas gracias a ustedes, por seguir esta primera cita, recuerden que tienen que darle like, que tienen que compartir, que tienen que decirle a todo el mundo, que vea esta entrevista, y que además tienen que suscribirse, y que tienen que unirse a nuestras membresías, todo eso que facilita, en menos de un minuto, usted logra hacer todo eso, y también nos pueden apoyar en el super chat, muchísimas gracias a todos por vernos, y nos vemos en otra primera cita, chao. En Pichincha hay una prefectura, que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños, y que además promueve el turismo y la cultura, Prefectura de Pichincha. ¡Gracias!